Vale, estamos transmitiendo, como siempre falta esperar que sea verdad, aunque me falta una cosa... Oh, damn, me he dejado el cargador en la bolsa que no hay tan... Eh, sí, hemos empezado ya, pero necesito un minuto muy rápido. Gracias por ver el video. 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 Me quiere sonar. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no? Los virotes normales de la ballista es de lo mejor del juego contra daño se refiere. Pues hagamos caso a Isma. Es el único que ha dicho algo. Así que... Bueno, y me va a aumentar también un poquito el alcance. Que tengo poquito. A ver, virote de arpón. Venga. 240%. 250% de daño. Y este me pide 700. Pues por ahora lo vamos a dejar. Igual un poquito más de virote explosivo. ¿O no? Hmm... Esto está guay. Virote eléctrico... Vamos a meterle un poquito más. Espera, esto era en cadena. ¡Amase! ¡Oh! Mierda. Había leído mal la descripción. Bueno, ahora ya da igual. ¿Esto qué hace? Aumenta el área de efecto. No tengo piezas suficientes. No sé hablar. Hola, Gazelnator. Divina Cex. Uno de los eventos más importantes donde me equipo. Allianz 4. Víctorio participó. Pues perdimos. ¡Oh! ¿Perdisteis de paliza o perdisteis justitos? ¿Has visto lo del Mario Odyssey? Y las revistas le han dado supernotazos. ¡Lo he visto! Y no te voy a engañar. Quiero jugarlo. Pero no tengo Switch. Y no tengo tampoco dinero. Así que... ¡Ja, ja! Estoy en un problemilla con la Switch. Pero me gustaría comprarme una. Para jugar al Legend of Zelda y al Super Mario. Son los dos juegos ahora mismo que más me llaman. Y si además sale al final Bayonetta 3... También será guay. Última mejora de daño. Prende fuego a los enemigos y los mato. ¿De la... De la ballesta? ¡Joder! Eh... Aquí no hay mesa de trabajo, ¿verdad? Es por no volver a mirarlo. Vale, pues... Ahorraré para esa mejora, vaya. No me deja... Bueno, realmente ya no sé qué tengo que hacer. ¿Teníamos que irnos, verdad? ¿O algo? Por aquí vinimos... Y supongo que por aquí salimos. No sé si se habrá chicas. Pero por si acaso... Buenas tardes, señoras también. Que hoy en día... Uno no se puede... No puede generalizar. Hombre. O podría haber un hombre que se clasifique como mujer. Quién sabe. Con tal de llevar lo contrario. ¿Qué está haciendo en STEM? ¿Y por qué está haciendo esto? Hay mucho que suceder que no sabes. El Theodore quiere a Lily para él mismo. Viste lo que ha hecho con O'Neal. Lo hará a todos aquí, si hay que. Lo hará a este lugar aparte para tener las manos en ella. No puedo dejar que eso suceda. Hombre, Dark Shadow... Eh... Con eso que dices, es imposible sacar ninguna conclusión. Es decir, que seas tío o tía y tengas novio o novia... Da igual hoy en día. Por ahora me está gustando bastante. Lo malo es que la historia es mucho más floja que la del Uno. No tiene ese misterio, esa intriga que decías... Dios, no sé qué coño está pasando. Ahora lo sabemos claramente. Pero parece que se ve mucho, como el estudio que se siente mejor. Lo que sea lo que sea, O'Neal dijo que destruirlo. Así que eso es lo que voy a hacer. Y sé cómo. Es yo. Sebastián. Estoy empezando a pensar que te olvidaste de mí. ¿Tienes terminado armando ese cookie dough de tuyo? Sí, tengo. Estoy buscando una excusa para usarlo también. Bien. Te enviando mis coordenadas. Traje las grandes armas. Vamos a ir a la hunting. Listo. Ya he ido. Nos vemos pronto. 50-50. Pero igual la gente que nos vio y jugó en esa parte... Pues ya sabéis. A seguir metiéndole horas al Dota. Yo quiero jugar más a Overwatch. Cuando termines de Evil Within 2, ¿con qué empezarás? No tengo ni idea. Ya lo veremos cuando acabe. Tengo algunas posibilidades pensadas. Está Cuphead por ahí colgando, que también me gustaría jugarlo. He pensado mucho en Silent Hill 2, que también lo tengo súper pendiente desde hace muchísimo tiempo. También está The Witcher 3, por ahí con los delces pendientes. No sé, tengo muchas cosas pendientes. En general, los dejaré decidir a vosotros. Siempre y cuando digáis algo lógico y no a Gario. Adiós, Dracos. Entonces, ¿tienes conocido a Hoffman antes de esto? Todos los conocen a Hoffman. No se encuentras en Mobius sin pasar a pasar por su oficina. ¿Puedo ser confiado? No podría haber dicho antes, pero no es nada como estar abandonado por tus maestros corporales para que te repensas tu posición. Ella está en aquí como el resto de nosotros. Entonces, ¿tienes no seguro? Sí, no es malo. Solo un poco de un caldo. No tengo problemas confiando a las personas que me miran como que soy algo en un petri dish. No sé qué va a suceder cuando se rompe esto. Muy bien. Pero al menos estamos siendo proactivos. Vamos a ir bajo la cabeza. No creo que vamos a convencer a Theodore de dejar a Lili solo. Él no parece como el tipo de hombre que puede hablar de hacer lo correcto. Entonces, ¿tienes darme órdenes para disparar a la vista? Solo estoy diciendo que estén preparados por cualquier cosa. No puedes predictar lo que va a suceder en este lugar. De 1 entero. Vamos a ponerle 1,6. Un poquito menos. Samples y otro así. Debería ir bastante más rápido. Porque si no, esto le va a costar una puta burrada. Sé que ahora mismo casi no se me está escuchando. Vale. Y otra vez igual que empezar el render. ¿Qué tal Darkest Dungeon? Si te digo que cada vez que me hablan de ese juego nunca le pongo cara. A ver un momento. Darkest Dungeon. Nah, este no me llama la atención. O sea, está ahí pero le falta un no sé qué. Ya lo siento. Si fuésemos gay seríamos pareja. Seguramente no. No eres mi tipo. No eres mi tipo. Vale. Eh, sí, los DLCs de Dark Souls 3 también están colocando todavía. Pero... Lo he dicho. Necesito más tiempo para prepararme. Vamos a la obra. Cojones. Tengo la leve sospecha de que este instante es el momento de... O acabas todas las misiones secundarias ya o te vas a tomar por el culo. Creo que es por eso que nos ha dicho que cuando quisiéramos... ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿Dónde estás? Ah, que Torres era mala. ¿Estás bien? ¿Sebastien Castellanos, ¿Tienes confundirme a presionario? ¿Tienes que al arreglos que me trame a la luz? ¿Vas a recoparme siempre fue tu caso? Vine a la vez, yo te espera. ¿Tienes que encontrar tu hijas hermoso? Y recordamos que Lily todavía no se cree que Sebastián esté vivo. Y parece que el render va un poquito más rápido ahora. Perfecto. Pierdo calidad, pero es que si no, no va a acabar nunca. Y la luz sale cara al final. Era aquí, ¿no? No los mandaba. Hay más sitios. No estaba corriendo porque me había olvidado cómo correr. ¿Hay enemigos o algo? No lo parece. Sí, sí que hay enemigos. Fuck. ¡Ay! Estoy muy frío, por si no lo habéis notado. Cascada de balas. ¡Ah! Vale, esto es el... Esta es la mejora que me puse ya. Se me había olvidado. Están los enemigos. ¿Sangre? Cúmula. Vale, ahí hay uno que no me ha visto de milagro. Un tirito. A ver... Un tirito. Perfecto, pero no ha sido suficiente. Me encanta el 60% de crítico que nunca sale. Coño. Ah, pues está muerto. Perfecto. La verdad de andar practicando Dota 2 es muy fuerte. Me duele la mano así que la tengo vendada. Es lo que tiene Dota 2, que requiere horas. Demasiadas horas para mi gusto. ¡Ay! ¡Ay, coño! No veo por dónde viene el hacha. ¿Mueres o no, pesado? Oye, y alguien me dijo hace un tiempo que en el juego te daban un... Un martillo en algún momento. Todavía no lo he visto, tú. No he visto a uno que se os ha dicho, ¿no? Y me molaría tenerlo ya. Blik, todos sabemos cuánto duele que tengas que reenviar mensajes porque Zex no nos quiere. ¡No es que nos quiera! Es que estoy jugando a un juego que me mola y le intento prestar atención también. Ya lo siento. ¡Ay, me han visto! ¿O no? Me quieren haber visto, pero no. Así que a veces os dejo para después del juego. Y viceversa. A veces dejo el juego para después de vosotros. Depende del día. ¿Qué cojones es esa puta mierda? Es un nuevo tipo de bicho, ¿no? Es como una especie de... Gordo asqueroso. Pero es súper extraño. ¿Qué bicho más raro, tú? ¿Tiene cabeza? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene cabeza. Pero tiene como varios cuerpos fusionados. Y voy jugando a otra desde que salió... Jodó. 4.700 horas en Steam. ¡Hola, Lorne! Estoy por acercar... Oh, 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 cuidado. Estoy por acercarme a él y apuñalarlo. Y gastar el hacha también ya que estoy. ¿Qué? ¿La escopeta tengo equipada? Vale, la que no me mola. Esta es la que yo quiero tener equipada. Y de hecho, no la tengo ni siquiera puesta. ¿Ahora sí? No lo sé. Lo dicho, quiero apuñalarle ya que estoy. Pero antes me quiero asegurar de que no hay enemigos por la zona. Así que... Vamos a ruedar un poquito todo esto. Vamos a cambiar a la pistola otra vez. Y luego le metemos. De un golpe lo matas. Hombre, de un arponazo en la boca. Imagino que morirá después de dar mejor al daño. Me parece que no hay nada por aquí. Solo eso. Lo dicho, voy a intentar ir por la espalda. Para acuchillarlo. Que acuchillar siempre mola. A ver. Es una cagada el filtro que han puesto en esta zona, ¿eh? No me mola nada. No me mola nada. Se ve súper mal. Podría ser que explote al morir. No lo descarto. Espero que no. ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Menos mal que no me ha visto cuando pasa por su lado. Que lo he activado. ¿Te quedas parado? Perfecto. No. Me voy a quejar. A ver. Que lo he perdido de vista, el puto gordo. Se va a dar la vuelta justo ahí, ¿no? No. Sí. Sí. Ahora cuando pase le pillo, pues. A ver. Poquito a poco. El buen puñal en el culo. No muere, ¿no? Oh, sí. ¡Perfecto! Me encanta el gordo este. No sé qué coño hace y tampoco quiero saberlo. Seguro que me he dejado algo por aquí. Me ha puesto lo que queráis. ¿Queda algo por explorar? ¿Alguna zona por la que subirse o algo así? Hemos venido por allá, me parece. Y por aquí no sé si se puede ir. Aquí llego de venir. No, aquí no he venido. Mira, mira, mira lo que estaba dejando. Bolsa de balas mejorada. ¡Hasta 60! ¡Dios, las que me he debido de dejar por ahí! Es que he explorado muy poco, ¿eh? También le puedes acusir de frente. ¿Ah, sí? Pero no me verá. Igual si voy agachado no me ve porque es muy grande. Pero aún así es extraño. Es un enemigo, ¿verdad? No, es una bicicleta. ¡Ah, es un triciclo! Vale. Para ser bueno en algo le tienes que dar empeño. Si te digo cuántas horas llevo ya un huevo... ¡Uf! Demasiadas. ¿Quién me ha oído? ¿El gordo? ¡Hola, Reiki! ¿Qué tal? ¡Uh! Este hembra ha muerto en una posición dolorosa. Se da la vuelta, hombre. Si me cargo algo... ¡Oh, fuck, 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 fuck! Ah, pues sí. Si me dejaba acuchillarle como de frente. He sacado el cuchillo, vaya. Pero bueno, ya está. Prefiero no saber qué hacer el enemigo. ¿Y quién me ha visto? Ese, ¿eh? Mamón. O esos mamones. En WoW se puede ganar dinero, sí y no. Es decir, tú ahora mismo puedes conseguir oro en WoW. Y puedes comprar unas fichas que puedes cambiar por 13 euros de saldo en Battle.net. Y con ese saldo te puedes comprar sobres de cartas de Hearthstone. ¡Oh! ¡Fuck me! ¡Hostia! Encima dos. Pues espérate, vamos a hacer una cosita. Creía que tenía un hacha, pero no. Vamos a hacer otra cosa, pues... ¡Epa! El cambio rápido. Me encanta cuando sale. 60% de crítico y no ha salido ninguno de los dos, ¿eh? Esto es impresionante. Es una tocada de polla. Hola, chiqui, ¿qué tal? En WoW se puede ganar dinero, sí. Básicamente comprando fichas de WoW. Puedes ganar 13 euros y... Lo cambias por... Por luego lo que quieras dentro de WoW. Eso ya es lo único malo. Dentro de WoW. Creo que puedes vender objetos. Lo dicho. Es comprando oro. Bueno, vendiendo oro. Literalmente. ¿Quién me ha visto? Aquí no sé si podré hacerle ataque desde esquina. No sé si contará. Pero habiendo ahí ballestas... Vamos a gastar un virotito. O sea... Ballestitas no, coño, virotes. Porque no sé cómo me ha puesto el de humo. ¿Qué opinas de que un juego tenga micropagos? De que un juego que tenga micropagos no esté free to play. Que a la gente le encanta el dinero. Es inevitable. Supongo que lo dices por Destiny o alguno de estos nuevos, ¿verdad? O por Assassin's Creed Origins. La gente quiere dinero. Y lo consigue como puede. ¿No muere? No jodas. Qué triste, ¿no? Gastar un virote para esto y que no muere el pavo. Aquí hay una notita. ¿Qué es la libertad? Es una palabra y un concepto que rebosa de significado. Aunque no tenga sentido en el ámbito del tiempo y el espacio. Estamos hechos de átomos. Cada uno de ellos tiene un núcleo central a cuyo alrededor orbitan los electrones. El espacio que hay entre estos elementos es enorme. Principalmente estamos hechos de nada. Es un hecho difícil de aceptar. Pero saberlo otorga poder. Hay una oportunidad de aquiescencia. Siempre y cuando estás dispuesto a entregarte a la libertad. En los torneos se puede ganar mucho dinero en el torneo. En el que jugamos, podríamos ganar... Eso está guay. Hombre, en WoW tienes también torneitos y tal y cual. Lo que pasa que... Para pros, ¿sabes? Zex, el crítico, dudo mucho que sea de matar... Zex, el crítico dudo mucho que sea de matar de un golpe. Sino más bien de daño. Si no, no le daría al principio tan barato. Pero no es tan barato, ¿eh? Y además a muchos enemigos les vuelas la cabeza. Directamente. Es por lo que me sabe tan extraño lo del crítico. Pero igual tiene razón. No hay que decirlo. No me gusta lo de esta zona. O sea... Es horrible. No se ve una mierda. No es donde tengo que ir tampoco. Eso no me ayuda. Mira, hay un enemigo. Y encima el puto filtro. Es horrible. Estuviera oscuro estaría guay. Pero con tanto filtro es horrible esto. Warframe. Lo conozco. Y no lo he jugado. Sé que a mi hermano le ha metido unas cuantas horas. Pero yo no lo he hecho. También sé que tengo algún compañero en clase. Que lo ha jugado en alguna ocasión. Pero yo todavía no. ¿Qué opinas de lo ocurrido con el nuevo Dragon Ball? No lo sé. No sé qué ha ocurrido con el nuevo Dragon Ball. ¿Qué ha pasado? ¿Y con qué Dragon Ball más bien? ¿Con el que iba a salir en 2D? ¿O con cuál? No tengo ni idea, eh. Te lo juro. Estoy muy desactualizado últimamente del mundo de los juegos. ¡Epa! Suelta eso. ¡Ah! ¡Fallé! Vale, ahora ya no. ¿Quién más me ha visto? Ahora no tengo ni idea. Venga, puedo dar cuenta de que esto es una señora. ¿Qué un Warframe me ha pagado más de 300 euros? Hombre, si te digo lo que he pagado yo en WoW, entre tarjetas prepago y por ahí. Te caes de culo. Depende del juego, por ejemplo. En Overwatch puedes conseguirlas jugando, pero siempre está la opción de comprarlas. ¡Exacto! Lo que pasa es que, hostia, se tarda la vida en conseguirlas normalmente. Dragon Ball Z... ¡Ahí, espera! Automoderador. Dragon Ball Z Fighter Z pide unos requisitos mínimos de escándalo. Un i7. No sé qué juego es. Espérate que lo voy a buscar. Dragon Ball Z Fighter. ¿Qué juego es este? A ver... ¡Ah! Pero este es en 3D, ¿no? No sé cuál es. Espérate. A ver... Gameplay Review... Vamos a quitarle el sonido. Sí, este es el de 2D. ¿Este? Este de 2D pide un puto i7... Oye, 16 GB de RAM. ¡Qué salvaje, eh! A ver que el juego está guapísimo y es cierto que es 3D, pero... Jodó. Adiós. No, no, no salgas. Pero hasta eso es una puta burrada. Hay una edición... Hay una edición de 110 napos con 8 personajes nuevos. Música y comentarísticos. Joder. ¡Qué horror! 8 personajes extra, además. Es una salvajada. Es por eso que últimamente yo no compro juegos de lucha. Yo dejé de jugar este tipo de juegos... Con... ¡Uy! Una puerta en mitad del vacío. Creo que es nuestro objetivo. Yo dejé de jugar juegos de lucha... Con Dragon Ball Z Tabudokai Tenkaichi 3. Me compré el siguiente que salió para PS4. Me pareció horrible. No me lo llegué ni a pasar. Y me cuesta muchas veces, ¿eh? Después de comprarme un juego no pasármelo. Pero es que últimamente hay tantos juegos de lucha con DLCs y personajes extra y pollas... Que es como... Tío, es que no me llamas a jugar. Porque cada vez que pienso en jugar a tu juego... Pienso que me estás vendiendo una parte de la tarta. Y ahora me dices 8 personajes... ¡Puah! Eso es horrible. Eso es horrible. ¿Se puede romper esta bailarina? No, de hecho no me deja hacer nada. ¿Bloody Road? No, no lo conozco, lo siento. Y yo sí que compro alguna cajica de vez en cuando en Overwatch. No muchas, pero a lo mejor cuando sale un evento y hay alguna skin que me mola... Lo primero que hago es comprar unas pocas cajicas. Hola, Najuel. A mi derecha había una estatua de una bailarina, pero no me dejaba atacarle. ¿Y por qué digo adiós? Porque el render del que os estaba hablando antes... Me va a costar 16 horas sacarlo. Me cago con la virgen puta. 16 horas. Pfff, qué locura. Mira ha entendido que los objetivos pueden ser logrados por alguna misión. Por acompañarnos. Pues no la he visto, Gazel Nato. Y Path of Exile, sí, lo conozco. Y de hecho lo empecé a jugar. El problema es que no me termino de enganchar. Estaba guay, además. Tenía un sistema bastante peculiar. Pero no, me enganchó. El siguiente juego de ese palo que quiero jugar... Es el Divinity de Original Sin. Que de hecho ese es otro de los juegos que me planteo para cuando acabe con... The Evil Within. Divinity de Original Sin 2. Es un juego que es una puta pasada. No es para todo el mundo, todavía hay que decirlo. Es un juego de rol muy, muy, muy puro. Pero... Es espectacular. Para mi gusto, vaya. Es donde empiezas al fondo atrás. No sé a qué te refieres, chiqui. Y el que dices que me va a encantar. ¿El Path of Exile? Lo he dicho, lo he jugado, ¿eh? De hecho, lo tengo instalado, me parece. Pero no me termina. Es que le he metido muchísimas horas a Diablo. Y cuando le has metido muchas horas a un tipo de juego y a un juego en concreto, es difícil... Despegarse. ¿Qué opinas de la industria actual del videojuego? ¿Crees que está jodida o no tienes una visión tan pesimista? Depende, de fin es jodida. Las empresas están haciendo pasta. Si hoy en día se vende tanto DLC, te voy a decir por qué es. Es porque los jugadores lo compran. ¿El Divinity? Sí, lo sé, estoy deseando jugarlo, ¿eh? Te lo juro. Le tengo unas ganas increíbles. Además, a mí me gusta mucho Dragones y Mazmorras. ¡Wala! ¿Y este pedazo de moco? Aquí de gratis, tú. ¡Opa! Enemigo. A ver, ¿por dónde va? Por ningún sitio. Perfecto. ¡Ay, que me ve! ¡Ay, que me ve! Perfecto. A ver, la cuestión es... Los DLCs empezaron en la época de Assassin's Creed 2. Yo al menos fue el primer DLC que vi y que dije, wow, hijos de puta. Que fue el DLC de la misión extra de Da Vinci. Ya en aquella época estaban con las tonterías de cosas extra por la reserva y tal y cual. Pero eran muy, muy, muy sutiles. Y es culpa de los jugadores por comprar esos DLCs que hoy en día sigan haciendo DLCs. Si de repente todos los jugadores se pusieran de acuerdo para dejar de comprar DLCs, o peor, o mejor para nosotros, en dejar de comprar juegos que tengan tantos DLCs, te puedo jurar que dejarían de hacerlos. Otra vez este señor. Volveríamos a tener juegos completos por 60 pavos. El problema es que la gente no lo hace. La gente sigue comprando los DLCs. La gente sigue comprando juegos que están a medio hacer. Entonces, ¿está la industria jodida? Para la industria no, para el jugador mucho. Porque hoy en día un juego es carísimo. O sea, es incomparable lo que te cuesta un juego de lo que te costaba antes. Por favor, Najuel, cambia esa tipografía que me estás dejando los ojos. O sea, sé lo que pone, pero el esfuerzo que te he tenido que hacer es poco sano. Y odio todos los DLCs. A mí en general los DLCs no me gustan. Yo pago 60 pavos por un juego, no por una fracción del mismo. No, no me la juego. Prefiero ir por la espalda. Te recomiendo que juegues el 1 también. Eso sí, te agradecería que subes el 2 después de The Evil Within. ¡Ay, va! No me he dado cuenta de que tenía aquí al bicho. Y no me he dado cuenta de que tenía un hacha. Es otra de las posibilidades, ya te digo. De jugar de... De hecho, era uno de mis planes originales. Y luego me di cuenta ya de que todavía tenía pendiente The Evil Within 2. Así que ya te digo que Divinity The Original Sin es una de las posibilidades para después. Lo que ya no sé es cómo escalará. Porque así como ahí sé que hay mucha gente que le molará a Divinity, sé también que hay mucha gente que le parecerá un juego muy, muy lento. No sé a dónde tengo que ir. ¿Hace ahí? Vale, pues entonces vamos a ir hacia la derecha. No sé dónde hay enemigos. Es un momento en el que alguien te ve, pero no sabes dónde te está viendo. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Puedo pisarlo? ¡No! ¡Qué rabia! ¿Sigue vivo? Sí. Está muerta. Zex estaba por irme a hacer la comida y un vídeo salvaje tuyo aparecido. ¿Cómo les va? Pues bien, bien. Por ahora parece que tengo voz. Créedme, es bastante sorprendente que todavía tenga voz. Así que yo creo que... Igual ya estoy medio curado. Me quedo un poquito de moco, pero... En general estoy bien. Vaya. ¡Ah! ¡Hija de puta! Me quedo sin balas. O sea, ni cuando sacan un DLC... Un año después del lanzamiento de los juegos que le añade contenido de verdad extra. Eso no es un DLC de Dragon. Eso es una expansión. Y eso me parece bastante más justificado que un DLC. Una expansión habitualmente tiene una barbaridad de contenido. Un DLC muchas veces tiene muy poquito contenido. Y el sistema de expansiones sí que lleva mucho tiempo. Solo hay que mirar juegos como World of Warcraft y por ahí que a fin de cuentas llevan años y siempre han tenido expansiones. ¿Qué pasa? Que el problema es que se han puesto de moda los micropagos. Pagar poquito por un poquito de contenido. Y eso es lo que a mí me jode. A mí pagar 20 pavos por medio juego extra... Medio juego extra me parece de puta madre. Lo que no tolero es eso. Pagar por un poquito, por una misión. Eso es ridículo. 10 euros por 25 horas de juego. Exacto. Expansiones en plan The Witcher. En plan WoW. En plan ese tipo de juegos que te sacan un contenido extra y es que te meten ahí pues 50 horas más. Bueno, igual 50 no. Pero te meten 30 o 40 horas en el caso de The Witcher. Y en el caso de WoW estás un año entero dos jugando. Es una burrada. No, no, a ver, no es un fallo. Es que hay gente que no lo sabe de verdad, no te preocupes. Muchas expansiones muchas veces son como juegos aparte. Por ejemplo, es la trilogía de Assassin's Creed 2. Es verdad, pero en ese caso estamos hablando, como bien dices, de juegos aparte. No me acuerdo cómo eran los nombres, pero... ¿Bloodeline? No, The Brotherhood es un juego nuevo. Y Revelation también. Ya te dije, sí, que me pareció un juego muy interesante. Sobre todo por el tema de que tiene mecánicas como las de Dark Souls. Habrá que ver cómo crece el juego, eso sí. Lo que no me gustó es que era súper oscuro. Y no me gusta dejarme los ojos cuando juego. Espero no haberme dejado nada. Pero conociéndome me habré dejado algo. Pasa que creo que he mirado todo, ¿no? O es que las expansiones de los MMO suelen estar enfocadas a tirar del juego durante un año o dos más. O sea, no se pueden comparar, vaya. A ver un momento, el render. Espera, voy a poner pausa. Quiero... ha salido ya una imagen y quiero ver cómo ha salido, porque si no igual le bajo un poquito más la calidad. Es que 16 horas... bueno, 17 horas es una salvajada. A ver... Ha salido bastante guay. Bueno, yo creo que lo voy a dejar. 17 horas renderizando, madre mía. Qué calor que voy a tener aquí en un rato. ¿Has jugado al Monster Hunter y te comprarás una nueva entrega para esta generación? Seguramente sí, me compraré Monster Hunter World. Tiene muy buena pinta. Y si lo preguntas, me lo compraré para PC. Vale, bajo la presión, a lo mejor que hace mucho aire. Y he jugado al 3 y al 4. El problema es que no les he dedicado demasiado tiempo. Me los he pasado, en lo que es la historia principal. Les he dedicado cerca de 40 horas a cada uno. Pero no he llegado al punto de hacer misiones de rango S y por ahí. Eso sí que no. ¿Sabes qué juego es? ¿Borderlands? El segundo es uno de mis juegos favoritos. Sí, Borderlands me lo he pasado un par de veces. De hecho, está subida al canal. Podemos quitar ya el filtro de mierda. Gracias. Bueno, y irá a aparecer a Mira, por supuesto. Mira o Teodoro nos atacará, vaya. Una de dos. Mira o Teodoro nos atacará. No. No. Lily. There she is, your precious daughter. Isn't this what you wanted? Dad, you let this happen to me. Why didn't you save me? No, please. I couldn't. I wanted to. No. 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 No! 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 Come on, man. I'm gonna get you out of here. No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O más bien la gente quiere creer que están pagando por contenido extra. Pero es muy rara la ocasión en la que ese contenido extra no es permeditado. Es decir, a mí que me dices un DLC a lo mejor que sale 6 meses después o un año después... Puede estar permeditado, pero no está precocinado. Muchas veces los DLCs que salen los primeros meses están ya hechos. O sea, la gente... No puedes pensar que un DLC se hace en un mes. Un DLC sigue siendo contenido del juego y se le tiene que dedicar tiempo. Entonces, el problema es ese. Que la gente sigue comprando pensando que está consiguiendo más cuando... Le están cortando el juego a trocitos para cobrarle más. Eso es lo ridículo. Yo también me compraré Monster Hunter World. Será mi primer Monster Hunter. Siempre me he preguntado la duración general de estos juegos, ya que estoy... En busca de un juego largo de cojones, que sea muy divertido. La vez he depositado esas expectativas en Monster Hunter World. Pues te cuento una cosa. Monster Hunter World... Bueno, Monster Hunter 3 y 4 eran largos de cojones. Pero tienes que tener en cuenta una cosa. Monster Hunter es un juego de chinos. Sí, igual es un poco racista decir eso. Pero a los chinos yo no sé qué les pasa en la cabeza, pero les encanta grindear. Para que te hagas una idea. Tú vas a matar un bicho una vez. Vas a querer hacerte... Hola Vic, ¿qué tal? Vas a querer hacerte una armadura nueva. Vas a ver los materiales que te pide. Y vas a descubrir que tienes que matar al mismo bicho 3 o 4 veces. Las primeras armaduras no. Pero cuando empieces a querer armaduras tochas, armaduras bonitas, armaduras brillantes y poderosas. O no tan poderosas porque al final el equipo no es tan importante en Monster Hunter. Te vas a dar cuenta de que vas a tener que grindear muchísimo. Así que... Sí, el juego es largo. Los combates contra los monstruos son muy largos. Yo he llegado a fracasar una misión por tiempo. Acabo de decir que fue en la Nintendo 3DS y las pantallas de carga eran súper largas. Uy, ¿y esto? ¡Coño! Esto es de... De The Elder Scrolls Online. Qué curioso. Lo he dicho, que es un juego larguísimo. Pero por la razón. Y es lo que decía, que yo fracasé una misión por tiempo. Era el Razalos en la Nintendo 3DS. El bicho me estaba cambiando muchísimo de zona. Y bueno, pues las pantallas de carga me duraban cerca de 30 segundos. Así que perdí por tiempo. Pero sí, a ver, juego largo es. Otra historia es que a lo mejor vas a tener que grindear bastante cuando llegues hacia el final. Y digas, oh mira, esta armadura la quiero. O quiero estas gemas. Y tengas que ir a matar a un bicho en concreto y para romperle la cabeza. Para que ver si cuando le rompas la cabeza te cae el botín de... De que estás buscando. Creo que no hay nada más que recoger. ¿Cuánto tiempo lleva Sebastián en el STEM? No tengo ni idea. No sé por qué Mortal Kombat tardó antes de sacar a sus personajes. Supongo que será para alargar la vida del juego. Por supuesto. Eso ni lo dudes, vaya. Y ahora de hecho... Bueno, ahora están con Injustice. Están haciendo lo mismo. Creo que ahora iban a meter a Hellboy si no le ha ido mal. Entonces no sé qué hacer. Si estudiar mates o ver tu directo. ¿Puedes hacer las dos? Estudiar mates mientras ves el directo. No es lo ideal porque las matemáticas requieren concentración. Pero, oye. Nada te impide hacer las dos. Creía que no iba a poder venir por aquí. Me estoy empezando a quedar afónico. Me acabo de dar cuenta. Mierda. ¿Qué? 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 Bien, ya llevo dos frames de 60 renderizados. Lo que me queda, por Dios. Si recibes esta carta, me temo que habrá ocurrido lo peor. Querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad. Significará que quizás no vuelvas a verme. Siento haberte ocultado, pero era para protegerte de la verdad o de mi locura. He adjuntado una copia de mis archivos. Espero que nunca los recibas, pero si lo haces, de ti depende de acabar lo que yo he empezado. Por favor, haz justicia por Lily y por mí. Venga, va, que sí. Me lo creo. Estaba hablando ahí la pedorra demasiado. Gracias. 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 Te has perdido mucho. Toda la tiempo, solo se senti. Y me llevaste. Es mi culpa. Parecinaste a decirlo. Pero... no me creí en ti. Y ahora estoy tan maldita, estoy hablando de una alucinación. Te has faltado. No puedo salvar a Lily de la fuego. Me has faltado a todos. Eso no es verdad, Sébastien. No había fuego para salvar a ella. Tú sabes esto ahora. Pero no puedo proteger a ella. ¿Cómo puedes? ¿Mobius es una fuerza de la naturaleza? Lo que estás haciendo... Es como despejar a ti por un arrucimiento. No fue tu culpa. No te has faltado a ti por un arrucimiento. Tú eres un buen hombre, Sébastien. Es por eso que te casé. Y esta vez, puedes salvar a ella. No te has faltado. Hay tantas fuerzas contra ti, tienes que mantenerse fuerte. No dejes que el pasado te despegue. Te perdono, y Lily también. Pero la cosa más importante es que te perdonas a ti mismo. Dice que nos perdona, pero tiene todas las letras para ser la jefa final, es un poco ridículo. A ver, ¿qué vais diciendo? Mucho de Grindr me suena lo mismo que los trofeos. Sí, Grindr es una manera de estirar los huevos, eso es así. Pero bueno, a mí no me desagrada del todo. ¿Te ocurre algún motivo por el cual la comunidad inglesa sea muchísimo más influyente que la de habla hispana en el mundo del friquismo? ¡Bueno! Si te puedo dar razones. Te puedo dar mil razones por ello. Y nos podemos pagar un video entero, ¿eh? ¿Qué? ¿Othman? ¿Qué sucedió? ¿Othman? ¿Qué sucedió? Ella te trae aquí. Y nos centró en el mundo del fruco. Sí, Sebastián. Yo intenté salvarla, pero... No. Yo me disparé. La muñeja de la urea los huevos es superficial. Ella murió desde los malos que nos cayó en una batalla con esas cosas. ¡Gracias! Ella no tiene que morir así. Ella fue una buena soldad. Ella solo quería salvar Lili Y ahora está muerta Es todo mi culpa No, Sebastián No es tu culpa No te permiten hacer esto No te permiten hacer esto Tienes razón Es que el hijo de la madre Es lo que quiere Quiero hacer que me sienta de mal Pero es el que hizo esto No me Es el que se sienta de mal Ok, es hora de limpiar la casa Solo tengo que encontrar Theodore Eso no es el problema Destruyendo la máquina de Liam funcionó Theodore está ahí en la abierta El problema está en él ¿Qué significa? Lo he sacado en el sistema de extranjero Theodore salió en el medio de la Unión Pero está cerrado por lo que parece un gran borde de fuego ¡Más mal! No puedo hacerlo Creo que hay un camino Creo que hay un camino Lo encontré un dispositivo en la Enquipto de Liam Que debería ayudarte Tengo que encontrar todavía la pieza faltante del lanzallamas por qué de tanto hablar al final inevitablemente se va a resentir pero si al menos me abrigo un poco la boca o sea la garganta le salvaré un poco y evitar estar mañana más afónico todavía veremos si funciona o no no planeo utilizar el fusil de asalto si os digo la verdad igual contra los jefes va bien pero a mí no me parece un arma tan destacable en fin lo que decía es Dragon a ver hay muchísimas razones pero por dónde empezar una de las razones el dinero por ejemplo las comunidades inglesas son bastante más ricas que las hispanas en general sobre todo si comparamos latinoamérica con américa del norte los americanos del norte son mucho más ricos que los del sur entonces qué pasa que las empresas invierten más en ellos porque su público potencial tiene más probabilidades de comprar los productos publicitados que el público potencial en el sur entonces es inevitable que al final eso al final es un ciclo que se retroalimenta tenemos básicamente a gente con mucho poder adquisitivo Que ve a gente a la que le dan recursos Y más poder adquisitivo Entonces están ahí constantemente Retroalimentándose Una infusión de jengibre no porque no tengo Pero lo que no sería mala idea quizás sería tomarme O prepararme un té Pero si me voy ahora a preparar un té No volveré hasta dentro de tres minutos Y no es plan Creo que tengo que ir aquí O que realmente no sé a dónde tengo que ir Tengo que ir, espera, ponía misión, ¿no? A ver, te paso por los fósiles Para llevar al hotel, vale Vale, decís más cosas A ver Va a durar mucho el sentido común Vamos a poner un tirador Si fíjate en que el anterior juego Sebastián tenía el pelo marrón en vez de negro No Seguro que no va a la mitad del estómago Solo superficial, sí, seguro Existen personas que se sienten bien Al echarse la culpa de todo lo malo Que pasa a su alrededor Ocurrió un tsunami a mil kilómetros de distancia Seguro que fue porque pisé muy fuerte Cuando me levanté de la cama Sí, ya me estoy quedando sin voz Que no tengo jengibre Vi que ya me gustaría a mí tomarme una infusión de jengibre Pero es que no tengo De verdad te lo digo, ¿eh? No tengo No, no es por aquí, pues ¿Qué cojones es? ¿Seguro no os vais a descontrolar en los dos minutos que me cuesta prepararme un té? ¿Puedo confiar en vosotros lo suficiente? Pues ahora vuelvo Darme un minutico ¡Gracias! 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 ¿Qué le han donado? ¿Qué dices? ¿De que me han donado? ¿Qué de sí? ¡Gracias! Oye, si le hacemos una coña de que le han donado... A ver... ¿Cómo os lo digo yo? ¿Cómo os lo digo yo? Es difícil que me coléis una así. Mayormente porque... Tengo dos monitores, lo cual sí, es importante. Y en uno de ellos tengo básicamente todo lo que pasa durante el directo. Cualquier persona que me hace follow, que me dona, cualquier cosa que pasa en el directo, me sale a mí en el segundo monitor. Así que, lo siento, pero no. Os queda mucho para poder colarme una así. Mucho, mucho, mucho. Pero buen intento. De hecho, Chiqui, el té me lo he hecho con miel. Ay, qué rico está. Vamos a escurrirlo. La bolsita, la basura. Y vamos a ver qué más habéis escrito. Confía en nosotros, ahora que no está a liarla. La chico pasa a hacer el porno. No podríais igualmente, sigo sin admitir enlaces, creo. Madre mía. Pues si queréis porno, pues meteros a internet. Que en internet tenéis mucho. A ver, qué más me dicen mis compañeros de grupo. Yo he hecho la foto de frente y fuera. Es que están mis compañeros de grupo haciendo cosas. No como yo, que estoy aquí jugando. Más del 90% de internet. Yo voy a jugármela más. Yo voy a decir que más del 91% de internet es porno. Por cierto, en lo que va de directo, solo 3 follows. Qué rabia. En los anteriores directos he llegado a tener más de 20 follows en una sola sesión. Lo cual es, creedme, bastante brutal. Vamos al espejito. A hacernos cosas. Eso lo mantengo, ¿eh? Si intentáis pasar porno, aunque sea cambiando la forma del enlace o tal y cual. El va nos lo vais a llevar. Con eso sí que voy a ser bastante estricto. Porque estaríais poniendo en bastante peligro mi canal. Así que, si queréis pasar enlaces a YouTube o lo que sea. Bien, pero... Solo eso. Tiene nada por recordártelo. Ah, mira el gato, qué majo. Ah, ¿eh? Go on. Kidman. Sí, Sebastian. ¿Qué piensas? Lily. Todo lo que está pasando aquí es por ella. Todos quieren ella. Como que ella es un objeto que se propone. Ella es la víctima de aquí. La pobreza no sabe lo que es como vivir una vida normal. Todos estos años con Mobius probablemente destruyeron su inocencia. Ella es aún una pequeña pequeña chica. Espero que lo. Su edad fue extrema de ella. Ella no tenía una oportunidad de ser un hombre. Ya es una burrada, ¿eh? Tiene amigos. Todos los aniversarios y frases que ella esperaba. Es heartbreakable pensar en lo que ha pasado. Lily fue siempre tan precoces. Tan inteligente. Observante. Ella tenía esta manera de mirarte a ti. Onde tú sabías que ella te entendió. No solo lo que estás diciendo, pero lo que estás sentiendo también. Yo siempre sabía que ella era especial. Pero yo pensé que era solo porque ella era mi hija. Lily es especial. Ella fue encontrada debido a su escena de la escena de la escena de los testes de la escena de la escena de la escena de la escena de la escena. Pero aún no me parece real para mí que ella está vivo. Y en aquí... Ella es. Pero tienes que salvarla antes de empezar a construir tu relación. Estoy aquí para ayudar. Un sueño del gato. Un sueño de resines va a ser. Que soy perecoz. No lo sé. Pero siempre he considerado que yo nací viejo. Nunca me ha terminado de gustar lo que le suele gustar a la gente que me rodea. En plan colegas y tal y igual. Yo sé que... Mira, hoy... Hoy tenemos una hora menos... Bueno, hoy hay que bajar una hora en el reloj. ¿No? A las tres. Serán las dos aquí en España. Me imagino que en el resto del mundo también. Lo primero que he pensado es... Oh, Dios mío. Sí, que bien. Voy a poder recuperar una hora de sueño. Lo han destacado por el chat de... De grupo. De mi clase y tal y cual. Y wow, que bien. Más horitas de sueño. Y la mayoría de la gente... O parte de la gente... Lo que ha dicho es... Hostia, que bien. Voy a poder estar una hora más de fiesta. Yo quiero dormir cuando la gente de mi edad... Quiere estar de fiesta. ¿Sabes? Sé que no es tan raro lo mío. Pero aún así es interesante. No te voy a bajar a ayudarme. Salvo que quieras ayudarme de ciertas maneras. Pero cuéntame tu vida. A mí nunca me ha gustado la fiesta, eh. También te lo digo. Yo siempre he sido una persona... Que en casica está... De un bien. Ay, si es que en casa se está bien. Yo no sé la gente por qué quiere salir tanto por ahí. Si se está bien en casa. Quédate en casa. Yo es que no lo encuentro necesario. O sea, antes sí que de vez en cuando salía de fiesta. Codazo, codazo, guiño, guiño. Pero realmente a lo que acababa yendo era ver beber a mis colegas y alguna discoteca donde pusieran música heavy. Pero en el fondo me aburría. Y las discotecas comunes con chunta chunta no me gustan directamente. Así que... No sé. Nunca me ha gustado la fiesta. No sé a dónde tengo que ir. ¿Por dónde tengo que salir? A ver, te paso por los restos de guiño. Creo que tengo que volver al primer ordenador, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Te gusta tomar chupitos y tener orgías de lleno. A ver, lo segundo no te voy a decir que no. Eso tiene que ser divertido. Sobre todo con un montón de mujeres en plan arem. Pero no bebo alcohol. Así que lo de los chupitos es un poquito complicado. La jugo en el notele porque sabe que es verdad. Catotroco es un montón. 40% de descuento. No sigo, la verdad. He perdido el lío de la conversación. Es que a mí el reggaetón no me gusta nada y se me quitan las ganas de salir. Sí, también. A ver, la música electrónica la tolero, ¿eh? De hecho, últimamente debo decir que estoy escuchando bastante. Perturbador y gente así que es bastante peculiar. Electrónica, ojo, que no... Que me saldrá el nombre. Oye, ¿no puedo volver atrás o qué? No se puede volver atrás. ¿What? ¡Qué lata! Vale, pues perfecto. Y si ya me sigues, has tenido que salir en pantalla. Creía que podría volver atrás en Union, pero no. ¡Qué lata! Siendo honestos, no sé qué le ve la gente a las fiestas con alcohol y reggaetón encima todas las semanas. A ver, hay gente, aunque parezca una locura, hay gente que no le gustan los videojuegos. Y que les va más la fiesta a socializar y estar con los colegas. Eso sí, ¿eh? O sea, no... Tampoco voy a decir que me parezca mala idea. Hay gente que es así y es así. Sin más. A ver... ¿Dónde estaba el puto ordenador? Otra historia es que digas, ah, pues es que la música que te gusta es una puta mierda y ese tipo de historias. Eso ya no os voy a decir que no. ¿Eso es un enemigo? Tiene todas las pintas, ¿no? No, no lo es. Pero sí más. Hay gente que le gusta una cosa y hay gente que le gusta otra. Mi hermano, por ejemplo. Oye, mi hermano es completamente diferente a mí. No le gustan los videojuegos. A ver, le gusta el FIFA. Pero tampoco le iba a decir nada. No sé, no me parece una cosa... No me parece una locura tampoco. Oye, ¿qué pasa, tío? No puedo... ¿Dónde coja esto de salir? Hombre, quiero encontrarlo. Lo que pasa es que no sé si lo tengo como misión secundaria o como qué. Título 13... No tengo misión secundaria de encontrarlo. Y sin saber dónde está es complicado. Yo lo buscaré. A ver, si volvemos a una zona libre buscaré cosas. Eso siempre. Lo peor es que ayer en clase los tipos de... En plan, pues yo fumo, yo bebo, me pregunto. Les digo que ni fumo ni bebo y sé que me he flipado. Sí, la gente flipa cuando le dices que no bebes. A mí lo que me encanta es la gente que luego te pregunta... ¿Y cómo te diviertes? Es una de, pues, haciendo otras cosas. Me alucinan los que me preguntan luego cómo me divierto. Va, ¿por qué no? No, que quiero... Bueno, pues nada. Vamos a contestarle. Ese hombre no era el informático, ¿no? El negro. Será muy superficial, pero me da miedo la vejez. Es normal, a todo el mundo le da miedo la vejez. Nadie quiere envejecer. Conforme te envejeces, sin de cuenta este bull es menos práctico, menos útil. Siendo claro, ¿eh? O sea, entiendo que hay muchos abuelos muy capaces. Pero en la mayoría de ocasiones pierdes muchas facultades. Así que lo suyo es empezar a vivir de verdad a los 22, 24. Es decir, cuando acabas la universidad o el grado medio. Al menos a mí es lo que me parece lo ideal. Y a fin de cuentas luego ya te jubilas. A partir de los 40 empiezas a dejar de tener vidas. Y encima tienes hijos. A los 35 que ya te lo empiezas a plantear. 40 ya te puedes olvidar de tu vida. Así que hay que tener mucho cuidado. Con ese tipo de historias. Sobre todo si tienes miedo a la vejez. Lo que de verdad molesta son las personas que creen que su modo de divertirse es único. Sí, eso sí que es verdad. ¿Qué es eso que has pasado, Bellic? Tengo ni idea de qué es eso. Parece algo para streamers, ¿no? Más que para suscriptores y demás. Oye, todo esto antes no estaba. Debido de reaparecer ahora. Sí, todo esto es nuevo. Antes no estaba. Esa mierda me sale cuando quiero donar. ¿Qué dices? ¿Y eso por qué? A ver. Qué raro. A mí no me sale nada. Sí que es cierto que me ofrece cuenta pro, pero en principio no me sale nada, vaya. Me sale lo típico para poder donar. No debería pedírtelo, eh, Bellic. Es decir, sí que estoy viendo que hay una cosa que es lo de Streamlabs Pro, pero no... En teoría no debería pedírtelo. No tengo ni idea. Si lo podéis mirar el resto, a mí no me sale nada de eso. Puedes traer hijos a los 15 y decir que es una bendición de Dios. Sí, claro. Una bendición de Dios. Y luego dices que se te ha presentado el Ángel San Gabriel también. 29 años. Para mí eso ya es una persona mayor, chiqui. Bueno, 29 años no es tanto, ¿eh? 30 sí. 17 todavía mucho que aprender. Todavía no has aprendido todo lo necesario. No estás capacitado para... Eso es cierto, ¿eh? A los 17 años aún eres un chavalito en términos de madurez. Empiezas a madurar realmente a los 22 o 23. Antes de eso, te crees maduro, pero no tienes ni puta idea de la vida. Y lo digo tanto por experiencia como por la gente que me rodea. Vale. ¡Sébastion! Eso realmente es un chavalito. ¿Qué está pasando en el espacio, Sebastián? La SEM está estando en la locura. Parece que se está se quedando más destabilizada. No sabes la mitad de eso. Yo creo que tienes algo que hacer con eso? No, no lo haría. No lo haría si no lo tuviera, Kidman. Voy a terminar esto de una vez y por todas. Voy a salvar a Lily. Y tengo todas las herramientas que necesito esta vez. Buena suerte, Sebastian. Y me mantendré, ¿vale? Es importante que sé lo que está pasando ahí, para que pueda ayudarte de nuevo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Voy a estar en contacto. Tengo muchas ventanas abiertas. Ahora. Yo creo que hasta los 40 no estás capacitado para tomar decisiones. No, nunca vas a estar capacitado para tomar decisiones. Jamás. La gente, por norma general, no termina de madurar nunca, ¿eh? Incluso un abuelo, créeme, es menos maduro de lo que en realidad cree. Una persona mayor, un abuelo, lo que tiene es experiencia. Nada más. Pero no es maduro, per se. Joder, sí que corre, ¿no? El cabrón. Lo quería matar, pero no. Vamos a recoger mocos. Yo me he metido en un ciclo medio, siendo rodeado de chavales de 16 y 20 años. Una alegría tremenda. ¡Ay, va! Fuck. ¿Me está viendo? Sí, me ha visto. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Venga, coño, decidete, cabrón. Es tan duro como... ¿Se ha quedado pillado? Sí, se ha quedado pillado. Tú puedes morir ya. Estoy abusando un poco de ti, no era mi idea. Pero es que si no te mueres... Joder, le ha costado, ¿eh? Fijaros el combo de 19 de balas. ¡Ah, que sigue vivo el hijo de puta! Mierda. Mierda. Ya, ¿no? Pesado. Combo de 22 balas. Puto bruto. A ver. Permitir comentario. Maldito automoderador. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué bien! ¡Perfecto! Y lo he conseguido de la manera más guarra posible. Vale. Con 17 todavía mucho que aprender. Yo creo que hasta los 40 en esta capacidad. Hay mucha gente que nunca madura. Yo he metido... Vale, sí. Lo que te iba a decir es que yo también estoy ahora en un ciclo en un grado superior. Y también estoy rodeado de chabalicos, ¿eh? O sea, no eres el único. Me quiere parecer, me quiere dar la sensación de que todo esto estaba puesto aquí para que lo utilizáramos contra el jefe. Pero se ha bugueado porque él es así. ¿Hay alguien que quiera hablar de quien no me hagas a Dark Souls? Yo hablo de lo que queráis, ya lo sabéis. Todo con una que dice ser feminista y se cree que sabe mucho. Es una alegría soltar una metáfora y que los niños ofendan sin más. Aprovecha el bug. Hombre, que se lo ha aprovechado ya. Aprovecha el bug. De hecho, mi chico es más pequeño que yo. Esto debe molestar a los adolescentes que se creen maduros y hasta novio que no lo son. Se creen muy adultos y esperdos para saber tabaco, alcohol y tú te quedas con putos cuadros a ver luchar tormentas gilipolleces. Exacto. Podéis hablar de lo que queráis menos de pornografía. Me encanta que reparezcan los objetos. Es una cosa fantabulosa. A ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Gracias, Bellic. Veo que al final te ha dejado. Nada más por joder. Pues no jodes, eso mola. Siempre mola. ¿Qué tal he cagado hoy? Bastante bien, en general, la verdad. No me puedo quejar. Si podemos hablar de lo que queramos, eliges esa. Eso entra dentro del contenido pornográfico que he dicho que no. Así que no, denegado. Qué ilusión, mi primera donación en meses. Muchas gracias, de verdad. As always. Para mí el más enredado cronológicamente y de momento es Kingdom Hearts. Pues sí, la verdad es que Kingdom Hearts es una puta locura. Mierda. ¿Cuántos hay de esos dos? Oh, fuck. ¡Hostia puta mierda! La estoy liando. ¿Va a salir alguno más? Es por no moverme. Fuck. Espera, vamos a hacer una cosa. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ay. Ah, Dios, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Eh, vamos a hacer algo inteligente. A ver, otra cosa inteligente. No ha sido muy inteligente, pero ha funcionado, ¿vale? O no. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Siguen vivos? No me lo creo. No me lo creo. Fuck. Ay. Yo en mi puntería de oro. Eh. Me estaba haciendo daño. Eso no es justo. Ay. Te apagas ya o no. Fuera. No, sigue vivo. Mierda. Coño. Tío. Es puta vida. Queda poco. Vamos. No sé de quién fue la idea de que mejorara la barra de correr, pero fue una buena idea. ¿Se puede hablar de Echi? No. No es porno, pero casi. No es porno, pero casi. Y lo que es casi porno, es porno. ¿Qué haces una rotura de cabeza para entenderlo todo? No es que sea una rotura de cabeza. Es que tienes que jugar 50 juegos de 50 plataformas y a la gente le suele dar palo. Entonces me pregunto si sería más fácil sobrevivir en la vida real o en un videojuego. Es que a veces el protagonista hace cualquier cosa. Lo que... Ha sido impresionante como en un momento me la han liado, eh. Tengo que estar más atento. Mucho más atento. Demasiado más atento. Tendría que volver a darme munición. Vamos a volver un momentito al... Al núcleo, que estoy viendo mucho enemigo por ahí. Y no voy a poder al final... Hacer cosas. ¿Cuál es tu mano favorita? ¿La izquierda o la derecha? Soy diestro. Si te sirve como respuesta. Sé que no es la respuesta que quieres, pero es la que te voy a dar. ¿Cogiste lo que suelta el de lanzallamas? ¡Sí, lo he cogido! Eh... ¿Ya tengo, por cierto, acceso al lanzallamas? Tengo que mejorármelo o construirlo o algo antes. El último paso. Voy al refugio y desqueáis. ¡Tengo todo, eh! Lo del lanzallamas. Lo que pasa es que no sé si lo tengo... No, no lo tengo creado todavía. Tengo que terminar de creármelo, supongo. Vamos a entrar en el espejo. Y me voy a curar ya que estoy. Sí, pero si no fuera por eso el villano siempre ganaría. Y a Zex, ¿qué prefieres? ¿Saber cuándo o cómo mueres? Zex, ¿qué prefieres saber cuándo o cómo mueres? Yo creo que... Yo creo que como. Sinceramente, si supiera cuándo voy a morir, te puedo asegurar que me pondría muy nervioso. Porque empezaría a contar cada segundo de vida que me queda y no disfrutaría de esa vida que me queda. Sabiendo cómo, bueno, viviría con la incógnita de intentar evitar el momento. Pero aparte de eso, en principio no... No lo pasaría tan, tan mal. ¡Ay, que necesito dos! ¡Fuck me! Pues nada, vamos a hacernos otro kilo de munición. Aunque esta vez... Vale, sí tengo bastante pólvora igualmente. Será más complicado el siguiente combate. Mucho ahí, ¿no? Porque solo me ha hecho... He hecho poquitos, ¿no? Qué raro. Qué raro ha sido eso. Quiero saber... ¿Por qué no me ha dejado donar en paciencia? Sí, por favor, cuéntanoslo. ¿Vas a subir South Park? No, no es un juego que me guste, ya lo siento. ¿Qué se siente saber que vas a morir de todos modos? Yo creo que tiene que ser bastante agónico. Así en general. Entonces, ¿me recomiendas ir de Erasmus? ¡Siempre! Ir de Erasmus tiene que ser algo cojonudo. Yo este año me quiero ir de Erasmus. De hecho, creo que ya os lo dije. Bueno, claro, lo dije en el anterior directo y no estuviste. Yo me quiero ir a Irlanda. De hecho, las renders que estoy haciendo aquí a mi lado... Llevo cuatro imágenes de 60 renderizadas. Le quedan 15 horas y 40 minutos a la mierda esta. Lo voy a tener que dejar toda la noche renderizando. Lo que estoy renderizando es precisamente para hacerme mi vídeo de presentación del Erasmus. Pero me parece que irse de Erasmus es lo mejor que puedes hacer. Depende mucho del campo en el que te estés moviendo. Pero, por norma general, es una experiencia que te va a aportar mucho. Desde idioma hasta el poder decir en tu currículum que te has ido de Erasmus a un país extranjero. Que eso parece que no, pero tiene caché. Eso es bastante talita. Y yo me quiero ir a Irlanda este año. A ver si puedo. Me quiero ir bien a videojuegos, bien a animación. Pero lo que quiero hacer en última instancia es modelar en 3D. Si puedo modelar en 3D en alguno de esos dos sitios será lo ideal. O en efectos especiales, tampoco me importaría ir. ¿Cómo lo hace? Supongo que estar enfermo porque no es vuestro. Sí, estaba malo. De hecho, todavía estoy un poquito malo con la garganta jodida. Bastante mejor ahora que me he tomado el Tecal en Tito y llevo una bufanda puesta. Pero igualmente estoy malo. Y te has perdido bastante. Se ha muerto la morena. Uno le hemos matado, entre comillas. Pero si por ejemplo sabes que mueres atropellado, ya no querrías salir a la calle. O sí, depende. Nadie te dice que vas a morir al día siguiente. Solo que vas a morir atropellado, ¿no? En qué condiciones. Y es un matiz importante. Los efectos según ahora son... Pues los efectos según ahora son para cuentas premium de Streamlabs. Ah, amigo. Hombre, una mala miraré otro sistema de donación. No lo sé. Ya sabéis que yo en Twitch soy un novato por completo. Es que me da cosa porque dicen que dan muy poca ayuda y tienen... Sí, eso sí, también es verdad. Para que te hagas una idea, a mí me parece que me dijeron que me iban a dar... Si me dan, porque yo estoy dando por hecho que me voy. Tengo buenas notas, tampoco voy a callarme eso. En teoría para Irlanda y para Londres daban 400€ al mes. Pero es que vivir allí te sale bastante más caro que 400€ al mes. Entonces, sí, tienes que poner pasta. Yo lo que quiero pensar es que sí, tengo que poner pasta, pero seguramente me saldrá rentable. Entonces, me jode un poquito menos. Si pienso que a lo mejor luego me van a contratar y voy a pegarme allí a lo mejor un año trabajando... Quiero pensar que si tengo que poner mil pavos más para vivir allí, me va a salir a cuenta. Pero sí, ya depende también del campo, insisto, y de lo bueno que sea. Si te vas siendo bueno y te vas a una empresa decente y allí te lo curras... Y luego te contratan, pues oye... ¡Viva la vida! Los efectos a una... vale. Podéis acabar atropellado como el Denover. No sé qué es eso. Para mi saga favorita... ¡Opa! Cuidado. Para mi saga favorita es Kingdom Hearts, Dark Souls y un poco Hollow, pero ya no me gusta tanto. Porque cuando estás en casa te mandas de todo sabiendo que vas a vivir y que ibas con todas las extremidades. No sé qué cojones estás diciendo, Nahuel. Si te vas a Irlanda a las directos... ¡No lo sé! También lo mencioné precisamente en el streaming anterior. Es que no tengo ni puta idea. Yo me quiero ir, ¿eh? Y te puedo jurar que si me dan a elegir entre irme de Erasmus o quedarme aquí haciendo directos... ¡He fallado! ¡No puede ser! ¡Le he dado! En fin. Si me dan a elegir entre ambos, yo me quedo con Irma a Irlanda. Porque me va a venir mejor para el futuro. ¡Me cago en su puta madre! Y encima el otro pavo ahí me acabo de dar cuenta de que está... ¡Cabrón! Vamos a llevárnoslo al... Bueno, a volar la cabeza un poco. Pero vamos a llevárnoslo a la zona de combate esta. No parecía que lo de la espalda le fuera a explotar, por cierto. Este farsum es Erasmus seguiré subiendo vídeos, lo dicho, no lo sé. A ver, tengo claro... Ha dejado de perseguirme. What the fuck? No sigue ahí, pero me ha dejado de perseguir. Pues le voy a tener que llamar la atención por el otro lado, ¿no? Lo que pasa es que están los cabrones en llamas. Eso, buen tablar combate aquí. Tenía que recargarme, cago en su madre. Voy a intentar apuñalarle, a ver si llego. No, es que no lo sé. Yo me llevaré el portátil seguro. Es un portátil bastante tocho. Y quizás... Podría permitirme el lujo de hacer directitos. Pero no puedo asegurarlo. Ya lo siento, pero no puedo asegurarlo. Porque, a fin de cuentas, uno no está en las mismas condiciones. Y aquí estoy con mi ordenador tocho, tal y cual. El portátil es tochito, pero... Da pa' lo que da. Es una pantallica pequeña. Aquí yo estoy ahora con mis dos monitores, mis pestañas abiertas, mis cosas y mis tal. Y no sería... ¡Ah! Lo mismo. Igual puedo enfrentarme a él aquí y ir columneándole. Así que no lo sé. Primero me tengo que ir. Y después ya empezaría a pensar. Seguramente, si se diera el caso de que me voy a ir de Erasmus, que lo tengo ya confirmadísimo, por lo que sea... Lo primero que haría es una prueba. Diría, hoy voy a intentar hacer el directo desde el portátil y a ver cómo va. A ver si por lo menos por hardware puedo hacer directo. Otra historia es que a lo mejor me voy de Erasmus y la conexión que tenga en la casa donde me meta sea una mierda. Que podría ser. Y lo sabemos. ¿Aún tengo el hacha? Sí, pero eso no le va a matar de un toque. Antes teníais puntería existida. No, no tenía puntería existida. Nunca la he tenido. La desactivé desde el principio. Mierda. Este pavo está dando vueltas por la zona. ¿Entrando y saliendo o qué? Lo escucho por aquí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Míralo. ¡Qué perro! No, no, mierda, me ha visto. Fuck, fuck, fuck. Tenía que haber cerrado la puerta. ¿Tú has salido? No, mierda. Vamos a caer. No, mierda. Si sigues su ruta. Tardo o temprano se va a meter por aquí. Y cuando se meta por aquí, la apuñalaré. Vamos a esperar aquí. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vídeo? ¿Se sirve de algo? Yo creo que le diste ¿Ves? Antes tenías muy tristida Conténse Nacha Mi hermano me pidió que le haga un trabajo para ella Imagínate, Zex, haciendo un trabajo para tu hermano Yo cuando mi hermano me pide que le haga un trabajo o algo así Le digo que no, que se haga sus trabajos Apuñalar y correr Ese es el plan ¡Salta, hijo de puta! ¡Mierda! Era inevitable Apuñalar más hasta tiene que hacer bastante Eso sí que es cierto, no se me hubiera ocurrido intentar hacer eso Ahora lo haremos No es una buena idea lo que piensas contra el pavo A ver, no es buena idea porque me costaría un huevo hacerlo Pero, bueno, al menos lo mataremos Hombre, pero tampoco me gustaría que estuvierais otra vez una larga temporada sin vídeos y tal, chiqui Si puedo volver ahí y estar más estable Lo prefiero por mucho ¿Dónde está el pavo ahora? No sé, ya vería qué hacemos A ver, que de todos modos, si no puedo hacer nada Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Tarde o temprano, si por casualidad me sale trabajo allí o tal y cual Inevitablemente me llevaría el ordenador tocho Contrataría una conexión a internet decente, etc, etc, etc La cuestión es Que me tienen que contratar No, no he jugado Silent Hill 2 y te digo más Es una de las... ¡Fuck me! He corrido demasiado Es una de las posibilidades que estoy planteando para después de Evil Within No ha sido buena idea esto, ¿verdad? Es como súper greedy Y encima no me da nada Te doy mi nombre y tú me das tu número Mi número es el 7, me encanta el 7 ¡Ajá! Toma tu respuesta Si el protóxil no te corre juegos pesados Juega, ya sabes que el protóxil me corre juegos pesados Créeme, es un protóxil caro Utilies un grado superior La Erasmus, ¿qué harías? La Erasmus, ¿qué harías? La Universidad de Irlanda En un centro de grados No, el... El Erasmus no es para estudiar El Erasmus es para hacer prácticas Me iría dos meses y medio de prácticas a una empresa No me deja hacerle Vete a la puta mierda Le voy a matar ya, ¿eh? Fuck me, ¿en serio tenías que salir por ahí? Vamos a hacer otra cosa ya Esto ya está la polla de este hombre ¡Ay, qué mierda! Que ni siquiera le ha hecho knockback Qué lamentable, ¿no? Te llamas Paco Sanz Y eres un estafador ¡Hostia! ¡Qué rango que tiene esa mierda! ¡Guau! Vale, vamos a volver al virotito Ven por aquí, guapi Ya verás qué risas Ah, vale Se ha despuleado Perfecto A mí me gusta Me va a dar, ¿verdad? No, no me ha dado ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto Perfecto Ha salido todo a pedir de Milhouse Podría haber hecho esto desde el principio Para no pegarnos dos horas Pero bueno Estaba viendo Zex La IA era estúpida Pero no tanto Me gustan las IAs estúpidas a veces Sobre todo cuando es un hermigo Tacho Eh, espera Me ha dado el segundo pijorro No lo había cogido Casi me lo dejo El tipo Gasto combustible todo el tiempo Pero nunca se le acaba Hombre, por favor Se le va a acabar Te recomiendo Te recomiendo San Edgill 2 Me hizo llorar Pero apuesto que tú No lo harás ¡Ya lo veremos! Cuando acabe Devil Within 2 Discutiremos Qué juego viene después Entonces habrá tiempo de pensar Si lo matas Te podrás hacer El lanzallamas ¿No? Sí Cierto Lloró hasta el doctor de doblaje Oye, me estáis dando ganas de jugarlo Yo estaba pensando en jugar Divinity de Original Sin 2 Había un gordo también por aquí Si no me falla la memoria, ¿verdad? Bueno, es que ahora mismo Hay un montón de enemigos por aquí Mira Lo que me he saltado por ahí Que no los he ni visto ¿Sabes? Vamos a... ¡Oh! Y dos gordos Joder ¡Tres gordos! Tócate la polla Intentamos acabar con los tipos de lanzallamas Soy estúpido No me he dado cuenta de que estaba de frente Me va a ver, ¿verdad? Hombre, que se me va a ver Por supuesto que me iba a ver Si es que soy estúpido, tío Madre mía Qué mal estoy jugando ahí Prefiero que juegues a Silent Hill Que al Divinity Pues... Bueno Ya veremos ¿Cómo tengo que acabar este, eh? Y no sé si lo llegaré a acabar hoy Al paso que voy Igual 20 años, ahora Puedo hacer lo que sea Me da la gana Si trabajo cuando sea Cuando un... Eh, joder Y si trabajo cuando uno Cuando una cocina me llama Que les ayude en eventos señoras así ¡Oh! He perdido el hilo de la conversación de Belic ¿Queréis verme llorar? No me vais a ver llorar Entre otras cosas porque no tengo webcam Pero bueno, intento Si puedo pillar al gordito este Por la espalda Bien, eh Perfecto, tío Ha salido rentable No es que sea un insensible Es que es difícil hacerme llorar Pero yo también lloro A veces En rara ocasión Pero también lo hago A ver si no me ve el gacho Mierda Si va a venir hacia aquí ¿Cómo le puedo pillar? ¡Qué tonto que soy! Pues sí que explota el bicho Fíjate que vienen todos ¿Sabes? ¡Gracias por tu madre! ¿Cuántos más hay? Vale, solo uno ¿No me deja apuñalarle? ¿Por qué no me deja apuñalarle? Tengo la mejora Vale, mierda No me tenía que haber acercado a él Mira que sabía que no le hacía nada Cuando estaba en llamas Pero aún así He insistido en atacarle Me merezco morir A ver si esta vez lo hago mejor A ver dónde estamos Imagino que tenemos todavía El punto de control cogido de antes Aquí parece que hay algo en el suelo ¿Hay algún enemigo por aquí? ¡Ah! Estamos en la parte del negro Make sex cry Lo vais a tener complicado Yo os lo digo Vale A ver cómo podemos hacer Joder, es que me van a ver Me le puedo volar la cabeza a una Con un poquito de suerte Espera, no está Con un poquito de suerte La broma saldrá bien No, no va a salir bien O igual sí, eh Igual sí que sale bien Espérate Ahora si no he venido hacia aquí ¡Me cago en tu madre! ¡Hija de puta! Cabrona, coño Qué mala uva que hay que tener, eh Para girarse en el último momento Hola, Kairam ¿Qué tal? Ahora sí que me ha dejado Menos mal ¡Fuck! Tengo a la otra cerca ¡Fuck! Llega las cebollas Mira, las cebollas me hacen llorar Eso no lo voy a negar Las odio De hecho, desde hace un tiempo ya Cuando tengo que cortar cebollas Lo primero que hago es meterlas al congelador Durante 20 minutos Así el efecto es mucho menor Y a veces esta desaparece Vale, ahora por los ¡Oh, fuck! ¿Otro más? ¿Cuántos hay de esos pavos? Es una burrada Hay demasiados Pero quiero mocos Así que... Coño Así que voy a seguir matando Creo que Zex se ha extraído los sentimientos Zex, hijo mío, no guardaste Puedo vivir sin guardar Soy un hombre fuerte Al menos hasta que muera Que no se dé la vuelta todavía No se dé la vuelta todavía ¡Perfecto! ¿Eh? ¿What? A ver Esto va a ser un poquito complicado Dependiendo hasta donde lleguen Hostia La gargantica de los cojones El plan es Cuando ahora vuelvan a hacer sus recorridos Mataremos al que está a la derecha ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Ahora... ¡Sí! Consejo para la cebolla Quita la primera capa de cebolla Y mojala Me ha servido bastante Lo tendré en cuenta Es bastante más útil Y más rápido Que lo de Meterla en el congelador Vaya Que no se dé la vuelta También sirve mojar el cuchillo Antes de partirla Sí, tiene sentido Porque así, claro Todos los jugos que normalmente saldrían Y se evaporarían un poco Se van directamente Con el agua del cuchillo Tiene sentido Me he dejado por aquí cajas ¿Verdad? Estoy viendo aquí al fondo ahora Sí, piezas también me he dejado No es ese, ¿no? Menos mal Sería muy raro Entonces no hace el No Cry Challenge Zex no hace challenge En general Zex es un soso Así no tiene Tantos suscriptores Me quieres o me amas Te odio con locura Sí, pero igualmente Me ha contado Como haber cogido al bicho Lo que sí que vamos a hacer Es ir a hablar con el negro Con el niga, niga, niga Y vamos a guardar aquí ¿Para cuándo el Condom Challenge? Dentro de 100 años lo haré ¿Vale? Pero hoy no Hoy no me viene bien Si estás por el precipicio Hay un camino oculto No me da mucha confianza Esa afirmación, ¿eh? Hola, guapo ¿Cómo te va? You're here Good What's going on, Sykes? I'm sort of busy here Hey, you're the one Who told me to call you Before I left You found your back door Check it out Congrats You'll have to show me How to use it If I need to get Lily out later Fair enough But here's the deal I'm gonna need you To help me get out of here first Help you? I don't know anything About how these computers work, Sykes That's not what I need help with I hacked the servers to access a restricted area of STEM There's a pod in there that I'm gonna use to get out of here Problem is, the power's out And there are a bunch of those things in there too Damn collapse is affecting the deepest parts of STEM You get the power back on And clear the place out for me I can get the hell out of you Again What's in it for me? I'll show you how to use the pod before I go How's that? Okay Worth a try, I guess Thanks, man Call me when it's all clear Ay, esa corrección, Carlos Que el automoderador dice no Todos queréis saber lo que opino de vosotros Pues no os lo voy a decir No os voy a dar el gustazo de saberlo Salvo a Bellic Que Bellic me cae mejor que el resto Porque, porque sí Es difícil opinar de una persona por un chat De verdad, es muy complicado Habitualmente, la gente cuando tiene la barrera de internet en medio Actúa de una manera muy diferente a la que actuaría en la vida real Yo, por ejemplo Chateando Soy mucho más activo que hablando Al menos se plan con una persona Entonces Realmente no me hago opiniones sobre vosotros porque es muy complicado No puedo valoraros en realidad por lo que me escribís No me enterro de nada de lo que estaba diciendo el hombre en este Así que Voy a saltarlo Y fuera Dame café No soy malo Solo soy el hijo de Satanás Y eso no me hace malo instantáneamente Vale, ¿qué más? Creo que tengo poca pólvora Así que tampoco voy a hacerme muchas armas Lo que sí me convendría sería explorar más Para conseguir más recursos Eh, ¿puedo abrir estas cajas? ¿Si van a tener material nuevo? Dime que sí ¡Oh, sí! Esto es bueno Esto es muy bueno Madre mía Pues vamos a ir a por las cajas ¿Dónde estaban todas? Es la única cuestión que ahora mismo no No tengo muy en mente Sé donde hay una Y me falta otra Hay muy poquito delay hoy Pues perfecto Hombre, hay que decir que no estoy transmitiendo todo lo que podría Solo les deseo que estoy transmitiendo 4 megas Ser el hijo de Satanás no te hace malo En referencia a Al antiguo ¿Qué? Al A o no ¿Qué? No sé qué estás diciendo, Vic No sé qué has querido decirse No sé si es que te has liado o qué Pero no he entendido la frase ¿Por qué hay tantos mierdas hoy aquí, tío? Es la última fase y tal Pero joder ¿Cómo se han pasado con los bichos? Es exageradísimo A ver cómo acabo con los 4 Hostia, es barato que crear el lanzallamas Pero es que el lanzallamas es poco útil contra esta peña Ya lo crearé No te preocupes Primero tengo que limpiar Yo creo que ahora tengo que acabar con este ¿No? ¿Quién me ha visto? Me cago en su madre Se puede acabar con uno y está bien Es la misión del negro antes de ir al hotel Si no la pierdes Gracias por el aviso, Chiki Toma nota Tomo mucha nota Mierda No me ha visto Zack Corre ¡Adiós! El buen bug ¿Tú sabes qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es una serie! Vale Sé que es una serie Y sé que es un anime Pero no tengo ni idea de qué va No lo he visto nunca Estoy bastante tranquilo Hasta que se me bota la canica Me gusta el chiste Porque tengo un frasco de canicas ¡Oh! Canicas Hace mucho que no tengo canicas ¿Qué tiempos aquellos En los que jugaba las canicas? Nah, mentira Nunca he jugado a las canicas Pero sí que he tenido canicas ¿Dónde están los bichos? No sé dónde están los bichos ¿De cojones están? Eso es verdad, Najuel Sí que habla poco Pero aporta mucho Y eso me gusta ¿Se han perdido los pobrecicos o qué? ¿O ha sido el bugazo? Como dice ahora Camel Pues me cago en la leche Acabo de perder los mocos Es que de buenas Soy la mejor persona ¡Oh! Bolsa mejorada Que bien Como me dan mucha munición Del fusil de precisión Pues de puta madre ¿Sabes? Soy la mejor persona Pero cuando me tocan los huevos Demasiado a mí A los míos la han cagado ¡Oh! ¡Fuck! Creo que la mayor parte De los que estamos aquí Somos de ese palo Dark Shadow En plan de No me toques los cojones Y nos llevaremos bien ¡Oh! ¡Mira lo que hay dentro! Sí que es la preferida De Zex Hombre No tengo muchas suscriptoras Que yo sepa Así que es inevitable Que sea de las favoritas ¿Y el otro? Había dos Este acaba de spawnear También os lo digo No es que haya vuelto Es que ha respawneado Se va a prender en fuego Antes de que le pueda pegar ¿Verdad? A ver Vamos a tener que escondernos Un poquito más Tendría que haber Un amino ¡Oh! Un anime de Zex Ahora iban a sacar El anime del Rubius Me enteré El otro día El Gaucho había estado trabajando Dos o tres años en él Y tal y cual ¿Héroe digital? ¿Se llamaba? ¿Me quiere sonar? No tenía mala pinta A nivel de animación Todo hay que decirlo Habrá que ver Que tal le sale la broma Es verdad Nos me había ocurrido Pensar que esos señores Fueran fruto De los miedos de Lily Ya sabéis que os aprecio A todos por igual En gran medida Es inevitable Que a los que llevan Más tiempo O son más activos Les aprecio un poquito más Pero en general Os aprecio a todos por igual ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué veo a ver! Hijo de puta Que miedo que da Cuando se giren Chicas que vean Misión del negro La cual no sé Ni en qué consiste Accede al ala experimental Ah, vale, coño Que es que tenía que entrar En el En la médula Vale, vale, vale Vale, pues ahora iremos Faiso, llevo contigo Desde los 5.000 Subo en YouTube Eso quiere decir Que me amas No, eso quiere decir Que te odio un poquito menos A ver cómo hacemos esto ¡Hostia! Que está mirando hacia aquí Mierda, no me había dado cuenta Va a petar Va a petar Me va a petar en la cara Como está gordo No puede trepar Probamos su resistencia Son retrasados y gordos Kaira Ay, no me ha dado mocos Qué putasco de bicho Llevo tiempo aquí Pero no hice mucho De andar escribiendo Como loco A mí no me da pena Que el cabrón explota Y anda que no mete daño ¿Sabes? Vale A ver, ¿por dónde vamos ahora? Había un cabrón Con lanzallemas a la derecha Tenemos ahí Tres gordos Que van a joder mucho Pero quiero pasar al otro lado Y además había un guardia De esto de Oh, mira Y tenemos aquí Fuego Me había dado cuenta Eso me habría venido bien antes Al igual Hay algún zombie por aquí Para poder hacer arder Y en verdad Veía los directos Desde hace bastante Pero entre que Dejaste de grabar Y de que se olvide la pantalla Pues no te vi Ya Dejé de grabar una temporada Y de hecho Ahora tampoco estoy grabando realmente Solo estoy haciendo directos A ver cuántos hay aquí Dos, tres Vale, pasamos de ellos Eso Los atraemos al fuego Una de dos Pero por ahora Vamos a recoger estas cajas Y luego subiremos a recoger La caja grande Que hay a la izquierda A veces no escribo Porque me pongo el directo de fondo Y hago otras cosas Sí De hecho yo habitualmente Cuando veo directos de gente Que no es mucho Siempre me los suelo poner de fondo No me los veo directamente Porque me puedo morir de las cosas No es que nada Porque pienso en la cantidad de cosas Que tengo que hacer Y me hundo en el oscuro De los abismos Es una de Oh, Dios mío Tendría que estar trabajando Pero no lo estoy haciendo Estoy aquí procrastinando ¿Esto es un cristal o es pólvora? Es pólvora Eso mola Veinte de pólvora Casi nada Nada por aquí Nada por allá ¿Te acuerdas de los directos De Dark Souls 1 y 2 Cuando te ayudamos un poquito Hombre, que sí me acuerdo Cuando podías ayudarme Que no siempre colaba Dark Souls 1 Creo que es horrible A fin de cuentas Encontrar gente para jugar Vale, el bar que lo hemos explorado Con ciencia Así que vamos a Bueno, hay un objeto por aquí Me quiere sonar a mí Sí, aquí ¿Sabes qué se pasa? Cuando dejaste de subir vídeos Lo pasé mal ¿Cómo me piensas compensar? Pues haciendo directos ahora Sin más Recién me acuerdo Donde te reventaron los gordos Hace un rato Sí, lo sé Es por eso Por lo que quiero volver allí Pero es que son tres guardacos No son precisamente pocos De hecho son un montón ¿Hay algo en el suelo? Sí Ah, pero es una botella Sin más, ¿no? Sí No sé, igual utilizo botellas Para sacarlos de ahí Y matarlos uno a uno Hola, Zex ¿Vas a hacer directo mañana? No, me temo que no Tofu Mañana tengo trabajo que hacer De hecho mis compañeros de clase Están ahora Haciendo el trabajo Que tenemos que entregar el lunes Mientras yo estoy aquí Y de hecho tendría que estar Haciendo ese trabajo Porque no es precisamente fácil Este es un trabajo Que tenemos que hacer En varias fases Tenemos que hacer Básicamente un juego Y ahora estamos en la fase De preparar las clases Y los... ¡Oh! ¡Fuck! Tenemos que preparar Las clases que va a tener el juego En mi grupo soy el único Que sabe programar Mis compañeros Están ahí, ahí Pero en el fondo No saben programar Entonces yo tengo que estar Delante de ellos Para ayudarles Así que bueno Están trabajando Como buenamente pueden ¿Se ha quedado bugueado? ¿O qué ha pasado aquí? Se ha quedado bugueada, ¿no? No me dejo puñarlo tampoco Ahora sí que me dejaba Hay un framer El que me deja ¡Fuck! Qué manera de liarla, ¿eh? ¡Ay! Mierda Por no gastar munición de escopeta Lo que soy capaz de hacer A ver... Cuando se exterminó un directo Me pongo a esperar el próximo Si, ¿no? Sentadico en el sitio Delante del ordenador Y recargando la página Cada minuto Dark Souls Nunca encuentras A Ponita Blanca Pero si te invaden sin parar ¡Sí! Por supuesto ¿Segundo tendremos directo? Esta semana me la viví Esperando el directo Y hoy tuve que ir A cita con el ortopedista Y resultó que ya me perdí Medio stream Yo calculo que estaré Por lo menos una hora más La garganta por ahora Parece que va bien La bufanda está cumpliendo Su propósito Tengo un poco de frío Eso sí Pero también puede ser importante El hecho de que voy sin pantalones Y no tengo los calcetines cerca Pero sí que tengo el pijama cerca Así que me lo voy a poner Es una costumbre que tengo Ir sin pantalones por casa Llamadmelo si queréis Creo que acabo de perder Unos 100 puntos de dignidad O algo por el estilo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco os voy a mentir Además me apuesto A que la mayoría de vosotros No lleváis Pantalones Así que en el fondo Da igual ¿Es bueno el lanzallamas o no? Chiqui Es lo único que me falta por saber Además coño Se acabo de salir de la guarida del negro No sé por qué no me lo he hecho De hecho Ahora además tengo bastante Tengo bastante pólvora Así que tendría que ir a hacerme munición y tal Hostia Que aquí hay más gente A ver cómo lo hacemos Creo que puedo Puñalar a uno O atraer a los tres Al coche ¿Dónde está el coche? Fuck No sé dónde está el coche Ah estaba al otro lado Claro Mierda Bueno pues nada Corremos hasta que dejen Para seguirnos Pero qué falso Juego hecho por sex ¿Cómo? No te sigo en ajuel En Argentina La segunda encuesta Se ha hablado Revelo que el 37% De los chicos De entre 13 y 15 años Tuvieron relaciones sexuales Pues bien por ellos Sin más Espera que hay algo Otra botella Me lo hago solo por ella ¿No? No Ahora sí quiero hacérmelo Venga guapos Estoy aquí Venid Les cuesta ¿eh? Ahora que quiero que me vean ¿Confirmas que me has visto? ¿Sí? Venga A ver ahora por dónde vienen Hay uno ¿Dónde está el otro? Quiero quemar al menos a dos Ya que estamos aquí Con el fuego ¿no? Me encanta Porque a veces A veces corren como el puto diablo Los putos cabrones Un poquito más Un poquito más Venga va Eso cuánto se he quemado A los tres De puta coña Esto no ha ardido Vale Cabrón A esto es a lo que me refiero Con golpe crítico Estaba limpiando las ventanas Cuando escucho a Zer A Zex gritar Ay De una manera súper masculina Y luego se pone a hablar De andar sin pantalones Por la vida El personaje de Dark Souls 1 Que te ayudo Ahora son de mis personajes De nivel máximo Yo el personaje Con el que jugué a Dark Souls Ya no sé ni siquiera A qué nivel estará Me falta un cadáver Ha explotado No sé Zex soy de Zaragoza Ok No era para asustarte Soy de Málaga ¿Por qué debería asustarme Porque fueras de Zaragoza? No Es algo que encuentre No sé Terrible La gasolina No es que tenga Los colores del arco iris Pero sí que es cierto Que Tiene ese tipo De tonalidad ¿Qué opinas De Horts Chuls? ¿Logró expulsar Semen hasta 5,79 metros? Pues que el tipo Debía de entrenar Mucho Vale ¿Qué iba a hacer? Iba a entrar En el espejo Con un bicho Te ves obligado Al 85% De usarlo Pues vamos a fabricárnoslo Esta extraña arma Puede usarse Para llenar rápidamente Una zona de líquido En llamas Es lo suficientemente Pesado y voluminoso Como para restringir El movimiento El combustible Se cargará En el lanzallamas Inmediatamente Después de fabricarlo B Hará que eches El lanzallamas A la espalda Lo que te permitirá Moverte libremente Vale Se va a hacer uno Y Sería lo suficientemente Mejorármelo Digo yo ¡Ay! No se puede mejorar El lanzallamas ¿Qué dices? Pero eso no mola nada ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! La gasolina en la vida real Tiene un... Joder El buen de Yabu La gasolina en la vida real Tiene un raro Tono Tornasol Cuando le da la luz Aunque no sé el por qué Será por la composición química Sin más A ver que me mejoro Que tengo un huevo de piezas Yo creo que me debería mejorar El virote de harpón El máximo ya Los harpones quedan envueltos en llamas Esto tiene que ser guay Y... Yo diría de... Meterle daño a la escopeta Después, ¿no? ¿Cuánto crítico tiene? 20% Igual un 40% sería guay también No me deja mejorar el lanzallamas, ¿eh? Ya lo estáis viendo Cadencia de tiro Capacidad de munición O tiempo de recarga Joder Es muy complicado elegir mejoras Potencia de fuego Igual un poquito de potencia de fuego Aquí tampoco me iría mal Pero no me mola tanto No sé qué cogerme La vieja confiable Sin más Técnicamente es biología A ver, mejoritas Tendría que meterme un poquito más de chicha en salud 12.000 Esto puede ser muy guay Para meter un par de tiros bien cuadrados Sobre todo con la ballesta Yo creo que puede venir bien Si logro atinar Que es más difícil de lo que parece Igual no Este sí R.B. iniciar el ataque Cuando se pone un... Hostia Bueno, esto puede ser muy peligroso Cez, ¿cuándo duras en más tu...? ¿Ves? Eso ya no es ciencia Eso ya no cuela Voy a meter más vida Guardamos y vamos a hacer la misión del negro Y por esto ni mujer se comenta tanto Claro, si es que las espantáis Pero es que entonces no es ciencia Porque estás hablando de algo necesario Para hacer una estadística Y la estadística no es una ciencia Así que no, no cuela Oh, qué bien Llevo ya siete imágenes del render Solo le quedan Catorce horas y cuarenta y cinco minutos Ay, puta vida Hacer render es lo peor Os lo digo ya A ver, jeringuilla Clavitas Polvorita Y creo que no hay nada más Vale, pues vamos allá ¿Por qué hay gente que pregunta sus normalidades? Because why not Bueno, Fex, creo que comentaré un poco Me voy a recostar y te escucharé Eso está bien Que da miedo, dice Hostia, qué pavo Dice que da miedo, ¿sabes? Payaso Está aquí con todos zombies por todos lados Y esto le da miedo Tócate la polla Por favor, qué hombre Vaya Algo me dice que no quiero meterme por aquí Pero en el fondo sé que tampoco voy a poder Así que vamos a ver lo que hay por lo menos Salimos de dudas A ver, uno Seguro que hay otro por la derecha Que está comiendo, por lo que he visto Por aquí no hay nada Así que vamos a meternos por el conducto de ventilación Uno Otro ahí Este es el peligroso ahora mismo Vale, ya está Fuera No, no te preocupes, Ryoka Esto es un poco lo habitual La verdad es que prefiero esto a un streaming completamente centrado en mí o en el juego Es bastante más manejable así Y es más divertido para todos Al menos para mí me parece un poquito más divertido O sea, a lo mejor estuviera jugando un juego un poquito más de estrategia Ponemos Hearthstone o algo del palo Sí que es cierto que A lo mejor sería un poquito más conveniente Que el chat se dedicara a hablar de La partida Y ese tipo de historias Pero Como además de Evil Within Tampoco ya es un juego de moda Que ya se le ha pasado un poquito el arroz Pues bueno Me parece Mejor así Tranquila chica No hace falta que lo diga Así que no quieres poner los telosos Te van a violar en los culitos Si no los hacen enemigos Te expone a la gente en la oscuridad con su cuchilla Más animado Esto es lo habitual Esto es bueno o malo Eso ya es una cuestión Bastante más Peculiar Si esto es bueno o es malo Este hombre está vivo ¿Verdad? Le he pasado por encima y no se ha despertado En serio La IA está un poquito rota Creo que ni nadie más Me he metido por aquí Pero hay algo Hombre, fue un asesinato un poquito A Sanger Free También te lo digo Cronos Ha sido No, mía, enemigo Le partes la cabeza Te quedas como Dios No, si no, si no me sale que hay una señal cerca No me dejan robar Los cadáveres ¿Por dónde es? Por cierto Ah, cabía aquí la puerta ¿What? ¡Eh! Tengo que darle a esto Tres Dos Cuatro Oh oh ¡Hostia! No sé si se pueden meter por aquí La verdad Creo que no Nice Escapamos El fandom de Zex Es el fandom Junto con el de Junto con el de My Little Polly No estoy seguro de eso Este tipo está vivo Le da con el hacha Vivo Es la mejor manera de matar zombies Zex ¿Tú crees que hay jerarquías en los comentarios? No sé a qué te refieres Con jerarquías en los comentarios Oye, pues esta mierda De poder correr detrás de los zombies Para apuñalarlos Mola, eh Si le pillo el punto Yo creo que va a estar muy OP ¿Cuántos más hay? Dos ¿Qué es lo más blanco de un negro? Su dueño No es racista para nada ¿No? Alá, qué Hermoso Vale, el plan es el siguiente Correr hacia uno Matarlo ¿Qué haces? Puto borracho Y ahora esta A tomar por el culo Y así niños Es como se matan a cuatro zombies Sin gastar ni una bala ¿Algo más? ¿Va a venir alguien más? Yo creo que no Tienes momentos, Zex Algunos buenos y otros malos Pero ahora lo estás partiendo ¿En serio? ¿Lo estoy partiendo? No sé por qué Adiós, ojete ¿Tienes seguro que esto va a funcionar? No, pero Estar aquí no me hará No me hará Nada Lo que me hará A este punto Ok, todo está listo ¿Cuándo te traes Lily de vuelta aquí Hay un timer En este punto ¿Cómo Сейчас? Un mes Ot суп Y luego Poba Este botón ¿Qué es? Volverá para que te chiesa 000 ¿Qué una , Mi Queda No sé Sykes Né Z No hay una mala sensación sobre esto. Mira, hermano, sé lo que estoy haciendo, ¿vale? Tal vez deberías de detenerlo en esto. Me ayudame a encontrar Lily, y luego podemos encontrar otro camino de aquí. Me siento por ti, hermano. Me siento por ti. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo hacer para ti por obtener este pod operacional. Ok. Si lo dices. Espero que me guste, Sebastián. Va a palmar como que dos y dos son cuatro. No voy a necesitar donde voy. Nos vemos en el otro lado, Sebastián. No, pues no. Se ha ido. Sin más. Todos nos lo preguntamos. ¡Oh, nena! El doble de cañones, doble de posta, doble de daño. Ligería y resistente, pero hay que recargarla más a menudo. Esta es la buena. Esta es la que mata. Bueno, en realidad no tanto. Pero esta armita tiene una cosa muy a favor. Muy a su favor, perdón. Y es que cuando congelemos un enemigo, después de pegarle un tiro, normalmente simplemente el tipo se descongela. Con esta, tenemos el doble de daño en ese tiempo. Ojalá fuera Doom. Qué grande Doom. Magnífico juego. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. ¡Hala! Va para afuera. ... ¡Suscríbete! 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 Hombre, lo de llamarlo negrata Está un poco fuera de lugar Es una cosa que tampoco te voy a decir ahí Que sea lo más correcto del mundo Gracias por ahí dormir dentro, Sebastián Eres un tipo de fiarte, deseo mucha suerte Si consigues salir de aquí, ve a buscarme Te debo una copa en el mundo real Yo creo que morirá, tarde o temprano Así que ya veremos Sebastián el detective Borracho, loco, emo y payaso Spooky Spooky cuando llevo matando Sabrá cuánto engendro No sé, no sé lo que quieres decir Bailik, te he leído antes pero no he sabido Lo que querías decir Yo no soy racista Pero los chistes graciosos Me hacen gracia, no lo puedo evitar Adiós, Gazelanator A ver Tres gordos y un destino Espera, solo hay dos Solo hay dos Vale, esto es bueno Pero no todo el mundo se toma esas cosas a bien, eh Dark Shadow Esto no siempre encuentra Que a una persona le siente bien o le da igual que le llames algo No quiere decir que al resto del mundo también lo haga Eso por desgracia ha sido y será siempre así Me va a doler, esto me va a doler Voy a preparar por si acaso El pirotito de ballesta Vale Vale He malgastado el pirote de ballesta No pasa nada ¿Qué habrá pasado con Alexander? No tengo ni idea Estará por ahí, supongo Estoy preocupado Vamos a probar la efectividad de un pirote en la cabeza A ver Vale, ha petado Eso es bueno Bueno, es bueno saber que peta Me faltaría saber la efectividad con el otro cabrón Que está por ahí Pero ese lo voy a dejar por ahora Es un tipo que va a la universidad y dice Hola, me quiero matricular Y le preguntan ¿En qué rama? Ya estamos como si no Ni me sale ni sigue Eso es gracioso Pero no es tan racista Pues el morbo va a tirarse una onoréxica A ver cómo le sale la chepa Ay, qué asco Me he dejado al tipo que estaba al lado de Del coche Sex y morir ¿Es que pasaría con nosotros? ¿Cómo nos enteraríamos? No sé Supongo que alguien cerca de mí os lo diría No es como si fuera un secreto Que hago vídeos en directo Y subo vídeos a YouTube El único problema sería Acceder a mis dispositivos Tengo todo con contraseñas Pero os poco os enteraríais De alguna manera Si no en el peor de los casos Supongo que alguien dejaría un comentario O algo así No lo sé No tengo ni idea La verdad Nunca me lo había planteado Y es una cosa de las que Prefiero no pensar A ver Había otro gordito por aquí Me ha parecido ver, ¿no? ¿O no? Pues no, no hay nadie por aquí Así que vamos a recoger cosas Y nos vamos 1, 2, 3, 4 No Más quisieras que esa fuera mi contraseña No, te puedo jurar que mis contraseñas Son mucho más complicadas que eso Porque son simples Para que yo me pueda acordar de ellas Pero son complicadas Hasta el punto de que Solo yo puedo saberlas No son aleatorias Eso te lo puedo decir Pero no es algo que una persona Pueda saber así sin más Es algo que sé yo Y solo yo ¿Os acordáis de cuando aquí Nos atacó la loca de la sierra? ¿Cómo lo dimos esquinazo? En otros directos veo chistes Aunque casi masturban Al streamer Pero acá cosas filosóficas ¿En serio? ¿Ves eso en otros streamings? Seguro que estabas viendo Streamings en Twitch Y no en Chaturbate O algo así Si menos en Facebook Puedes designar un contacto Que se encargaría De administrar tu cuenta En caso de fallecimiento Si Pero como sabe Facebook Que has fallecido Es complicado Supongo que será en plan Esa máxima persona de confianza Tiene que decir Que lo has hecho ¿No? ¿No? ¿Qué chiste? Ah, el de la... El de la anorexica El de la anorexica A ver, gracioso no es Es un chiste de humor negro Muy negro El problema con ese chiste Es que efectivamente Estamos hablando de una enfermedad Mucho más cercana Que del resto del mundo Yo de hecho tengo una amiga Que acaba de salir de... De un periodo bastante jodido De anorexia Y me alegro por ella Porque precisamente ha salido No lo voy a censurar Porque quiero pensar Que cada uno se puede reír De lo que quiera Pero... No me hace tanta gracia No lo puedo evitar A ver, matamos a este cabrón o no ¿Cómo de rentable me va a salir? Me va a dar mocos Eso es bueno Pero... Se me va a cagar El puto automoderador En serio Encima de que me halagan Y el automoderador Dice que no Maldito automoderador de mierda Tú sí que eres el puto amo Index LB Oh fuck No era la idea Pero me ha visto Me termino de ver Perfecto Vale Eh... A ver cómo lo hacemos Había aquí una fuente de... De riego No lo sé Igual puedo escapar del ira Cursillándolo poco a poco Ah, vale Perfecto Ya dejo de perseguirme Qué majo La gracia de los sisters depende mucho de la situación de la persona Eso es innegable Por lo dicho A mí, por ejemplo, el de la anorexia no me ha hecho tanta gracia Y no es la primera vez que lo oigo Depende del humor negro Pero si ahora, por ejemplo, cuento el típico de que es verde Y si le das a un botón se vuelve rojo Pues a mí se me hace mucha gracia Pero porque no es algo tan cercano Es como hacer un chiste sobre el cáncer Si ahora alguien hiciera un chiste sobre el cáncer A mí personalmente no me haría gracia por motivos Pero una rana en una batidora Pues me resultaría mínimamente gracioso Vamos a ver cuánto doña hace esta mierda A ver... Tres, dos, uno... ¡Fuego! ¡No la matan! Le acabamos de atravesar la puta cabeza Pero sí que digo, el maldito cabrón, ¿sabes? Tres, dos, uno... ¡Fuego! No le dan la cabeza Qué lástima ¡Ay! Ha sido mirote de humo A ver, a ver, a ver... No le he dado verdad Vale, vamos a cambiar de arma Vamos a poner mirote de aquí Igual estrenamos la recortada Solo para ver qué tal va Vale, perfecto Ya tiene munición Joder, si que es duro el hijo de puta Me he confiado Sigue vivo No puede ser Esto no es buena idea Vale No, sigue vivo Mierda Faltaba un tirito Que ha apurado Que ha sido el cabrón, ¿eh? Un euro ochenta kilos Y un catalán de sesenta O sea, que no es un quinto piso Quien se cae al primero Dios ¡Ese es un poquito cruel, Reiki! No, no es por eso Pero tampoco voy a decir el porqué Porque tendría que empezar a dar nombres y demás Y no es buena idea Pero el cáncer, por ejemplo Es una cuestión que toca casi todo el mundo Entonces no te conviene en general Hacer chistes sobre ese tema Porque seguro Que a alguien no le va a sentar bien No sé Son cuestiones que hay que tener mucho cuidado Cuando las hablas ¿Cómo puedes sobrevivir Siendo un jefe Y teniendo una barra de vida Muy, muy grande? Sí, eso es cierto Lo que dice Chiki, digo A veces digo Me refiero a quien Estoy diciendo Lo he dicho Depende de lo cerca que te toque A ver si he dicho algo Mis queridos compañeros No han dicho nada Perfecto Te dejo un objeto Cex ¿Cómo que me dejas un objeto? Ah, dices Hostia, es verdad No he cogido el botín Del Del hijo de puta Del lanzallamas El problema es que no nos conocemos Así que cualquiera puede estar sintiéndose Ofendido ahora mismo Exacto El humor racista Bueno También es peligroso Ahora mismo porque estamos pocos Pero imaginaros la situación de estar aquí A lo mejor Unemos 100, 150 personas Que quién sabe si algún día llegaremos Pues Claro Si una parte de ese público es de raza Y de repente alguien empieza a hacer chistes de humor negro O sea, perdón De humor racista Se puede sentir fácilmente ofendido Aunque intente verlo de manera graciosa y tal y cual Se sentiría ofendido inevitablemente Hola de nuevo Vamos a dejar que el señor recupere el aliento que se está asfixiando Ahora también te digo Me ha chupado toda la munición de la escopeta El payaso de él Me ha salido carísimo Había por aquí Este edificio se podía entrar, ¿no? Sí Me acuerdo que aquí Oh, vale Aquí tenía que entrar Fuck No No Me quiero ir No No sabía que este era el destino Mierda Me habré dejado cosas sin coger Qué rabia No, tenemos que escoltarla Mierda No, no, no No puedo dejar que te haga eso Es demasiado peligroso Así es estar aquí Si no puedes entrar Además, estoy cansado de esconderse La única manera que vamos a hacer esto Es si trabajamos juntos Es la única manera que salvar a Lily Y si necesitas una psicoanalisis de emergencia ¿Quién te ayudará? Tú sabes lo que decirte Para convencer a mí, Hoffman Claro que sí Soy la psicóloga de equipo Eso eres Debería tener que preparar para esto Déjame saber cuando estás listo A ver, un momentito ¿Qué ha pasado, Vic? Ahora no puedo escuchar la canción Por motivos evidentes Ok, las probabilidades de que me monetice en este vídeo Cuando lo subo a YouTube Son súper reducidas Pero si además le pido una canción Van a empezar con las tonterías de copyright y demás Si yo la voy a dejar abierta Eh, no encuentro la dirección Ah, vale Que falta también el .com ¿Qué me habrás pasado? Fivefold, know it all Luego la escucharé Ser argentina y escucharte decirme He dejado cosas y coger Suena extraño Lo sé No, no, no Ch, ch No, no No, no 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 físicamente. No me sorprende que Theodore quisiera controlar Stem. Ha amplificado su ya formidable capacidad para influir. Lo que podría llegar a hacer aquí dentro. La personalidad de Sebastián no es tan débil como la era de Liam, pero aún así sufre de un trauma no resuelto. No hay dudas de que Theodore intentará usar sus nuevas habilidades para doblegar la voluntad de Sebastián. Solo espero que sea lo suficientemente fuerte como para resistir. Debería meterme al espejo y empezar a hacerme mierdas. Un refugio. Pues como una habitación, sospecho que será. No sale nada más. ¡Bien! Una piedra. Vale, había un espejo. Recuerdo haber escuchado el sonido de un espejo. Ahí hay algo, ¿no? ¿Es una taza? No sé de qué es esto. ¿Pray, quizás? No lo sé, la verdad. Vamos a entrar aquí. No. España son las nueve. No sé qué hora será ahí, chiqui. De todas formas, yo creo que cenaré dentro de un rato. Hace bastante que no voy en directo de Cex. Yo no sé cuándo cenaré. Creo que mi padre estaba haciendo sardinas. Eso está bueno. Cuando empiezo a oler a sardinas me lo pensaré. ¿Dónde estaba el espejo? Que yo recuerdo haber escuchado algo de un espejo. Ah, vale. Estaba aquí. Joder. Además, mira que es cantoso, ¿eh? Oye, ¿dónde están todas las mierdas que recogemos? Latazo y por ahí. Anda, mira. Una diapositiva. Y el cenar de un bocadillo de calamares. Ay, con mayonesita y un poquito de salsa picante. Qué bueno. Pff, me da pereza leerlo ahora, ¿eh? Parece que no podía mentir a todos, después de todo. Aún necesito ser cautivo. Él convirtió a muchas personas straight into STEM. A ver, ¿dónde están las cojas? ¿Qué cosas han cogido? ¡Ah, aquí! Un muñequito de esto. Me imagino que también habrá máscara de Dishonored o algo así, ¿no? Es que es lo único que se me ocurre emblemático con la espada, si no. Pero no lo he cogido. No creo que me queden mucho más coleccionables ya. Eh, sí lo he hecho y me falta una caja por encontrar, pero es que no me acuerdo dónde estaba. ¿Qué? 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 Personnel report you read. I spent most of my youth in Juba. By the time Mobius found me, it was not a hard choice to make. I've been in Mobius for so long. Something tells me the rebel in you. You around, Kidman? For you? Stem. A machine that puts you inside other people's head. I don't want to know what's in another person's head. Ruvik developed it for his own twisted reasons. Potential to ensli- Better than having it in the- I don't know about that. Who knows what Ruvik would have- Ruvik or Mobius. Either way, it's too powerful. Han mencionado a Ruvik. Eso ya tiene tela. Son las dos en Ciudad de México ahora. Tantas horas de diferencia hay. Pues han bajado. ¿Ha cogido los dos? Creo que sí, ¿no? El Nightbot es una especie de add-on, digamos, para tweets. Básicamente, para vosotros no es más que un moderador. Es, si miraseis, que no sé si podréis mirar la lista de moderadores, encontraréis que uno es el Nightbot. Básicamente, va leyendo el chat y cuando encuentra algo que empieza por una exclamación, lo analiza a ver si es un mensaje de Nightbot y tal. Y te permite hacer diferentes cosas. Tengo que configurarlo un poquito más porque se pueden hacer cosas muy peculiares. Sé de un tipo, por ejemplo, que tiene puesto el Nightbot para... Hostia, voy a mejorar un poquito esto. Que tiene puesto el Nightbot para que los suscriptores puedan recoger fichas y cosas así. Fichas o una especie de monedas y cuando tienen suficientes monedas pueden cambiarlas por cosas como añadirle a él a Steam y cositas así. Peculiar cuando menos. Eso no mola. Esto sí que puede ser peculiar. Mejoridas pequeñas, que parece que no, pero yo creo que me mejorarán bastante el arma. Vale. No, no. Vale. Vale, es poco daño. Vamos a mejorar los copias al máximo ya. Hasta luego, Crono. Ah, no, no se va. Tiempo de directo y me lo dice... No, te lo dice si el comando está como tal. Si escribís exclamación hacia abajo, commands, en teoría te da un enlace a la lista de comandos. Lo voy a hacer yo. Lo veáis. Si escribís eso, os da acceso a la lista de comandos. Eh, no sé cuándo voy a acabar, eh. Ahora qué hora es. Son las nueve. No me importaría seguir hasta las diez. Vale, eh, vámonos fuera. Vamos a guardar y fuera. Oh, espera. Café. No, aquí no había café. Lo máximo que podría hacer es meterme una mejora de salud para curarme. Es pronto otra horita más. Lo que sí que voy a hacer es ir al baño durante un minuto. Así que si queréis ir a por la cena o algo, aprovechad ahora que yo voy al baño. Vuelvo rápido. Vuelvo rápido. Lo que sí que voy a hacer es ir al baño. No, ya me importe. No, ya no. No, ya no. Lo que sí que voy a hacer es ir al baño. No, ya no. Gracias. 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 La respuesta es sí, Vic Si pasas porno te baneo No me acuerdo de cómo se hacía Pero lo busco en un momento Espero que no sea muy desagradable Escucharme comer Me parece que mi padre No se ha molestado en quitarle las escamas a las sardinas Qué buenas, madre de Dios Ah, se me quedarán frías antes de acabármelas ASMR Creo que no, eh Vale Me falta una caja por recoger No me acuerdo de dónde coño está Había una aquí La otra estaba No sé dónde era ¿Aquí? ¿Por aquí era? Y la otra No sé dónde estará Las hacé más crujientes Pero a mí personalmente no me gustan con escamas Sobre todo Después de que hoy me he tenido que matar A limpiar un salmón de escamas ¿Por qué? Diréis Porque he tenido que preparar salmón ahumado Y al comprarlo Y al comprarlo Mis padres no se han acordado de decirle al pescatero que le quitaron las escamas al salmón Y he tenido que pegarme ahí cerca de media hora larga limpiando las escamas de los lomos del salmón Eh, tiene espinas Lo cual es de esperar Pero odio las espinas Sí, he visto algo de... Oh, mira He visto algún vídeo en YouTube de lo del ASMR Y me parece peculiar Confieso que hay algunos clips muy interesantes Que te dan algún escalofrío y cositas así Pero aparte de eso no me parece para tanto ¿Dónde estaba la otra caja? Se cabía tres Y ahora mismo no me acuerdo ni de dónde he cogido la primera Puede que hayamos... Cogido una... No me acuerdo, tío Es horrible lo de quitar escamas Sobre todo si lo tienes que hacer con un cuchillo Porque a fin de cuentas no tienes una de estas... Un peine de estos que tienen los pescaderos para quitar escamas Lo hacen en dos minutos Y no lo hacen con un cuchillo y ha sido horrible No sé dónde está Oh, mira Lo que hay aquí Nah Pues no... No lo voy a encontrar ¿Dentro del bar? No, no me quiere sonar Y aquí ya habíamos cogido todo además Oye, por cierto Ahora que lo pienso Aquí en el bar nos encontramos con un enemigo No sé si os acordáis que no podíamos matar ¿Qué pasó al final con ese bicho? No lo matamos ni nada, ¿no? No me acuerdo ya de... Creo que no lo matamos Lo que sí que sé es que voy a coger otro poquito de sardina Para que al menos una me la pueda comer caliente ¡Ay, Dios mío! ¡Es maconajito! ¡Qué buenas! ¡Madre mía! ¡Qué buenas, coño! Me vas a ver mientras juegas a Overwatch Disfruta pues ¡Ah! Me ha quedado una espina Entre los dientes Puto karma Es lo único que no me gusta de las sardinas Están muy buenas Pero joder Se tienen espinas las cabronas En fin, voy a parar ya, por Dios Que esto no es un streaming en real life En real life Si creo que la gente se quede viendo el streaming ¡Ay! Otra Tengo que jugar Y tal Es muy sexy oírme comer Creo que hay cosas más sexys que puedo hacer que comer Aparte de comer me refiero ¿Se avisa que me recuerda esta torre? Ah, la torre de la segunda zona de Infamous 1 Del villano este que podía mover objetos a lo bruto El mentalista ¿Hay modo de Twitch? ¡Sí! ¡Lo sé! Sociality ¡Oh, amigo! ¿En serio? El problema es que tendría que tener webcam para eso Sería un poco absurdo hacerlo en plan solo sonido Sé que Twitch tenía un modo en plan in real life Lo que no sabía es que tenía eso para comer Y eso que sé que hay streamers que comen en directo Y tal ¿Habrá algo más por aquí digno de mención? No Creo que no se le puede matar ¿A quién? ¿Has pensado en orientar tu canal a la cocina? Creo que te gusta cocinar ¡Me gusta cocinar! Sobre todo me gusta hacer tartas El problema es que tener un canal de cocina es más caro de lo que parece Hay que tener bastante material para grabar y demás Yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo una cámara decente para grabar Lo cual es importante ¡No! ¡No te cures! ¡No te cures! ¡Ah! ¡Mierda! Quería mirar cuántas tenía Pero no me he acordado de que podía haber abierto La mierda esta Insisto, a mí me gusta cocinar Pero... Es que todo el equipo hay que tener Iluminación y tal y cual Es caro, ¿eh? Al menos ahí me lo parece, vaya ¡Sí! Y con esto me quedan tres sardinas Hola, Devil Driver Pues te has perdido bastante El chaval negro ha escapado O creemos que ha escapado Y la mujer que nos ayudó en el anterior directo La soldado Ha muerto Me voy a comer tres más ¡Vin! Por historia, prefiero el uno Por mucho Pero me está gustando bastante más el dos A nivel de jugabilidad Diseños y tal ¡Oh no! ¡Fuck! No le he dado, ¿no? Ahora sí Eso es que la mujer que ve munición es la caña Que si me gusta estopa ¿A quién no le gusta estopa? Todo el mundo ha tenido una fase estopa A mí me encanta estopa Sobre todo sus discos más rockeros Perfecto La lástima es que el botín se va a quedar ahí abajo ¡Ay, fuck! ¡Ay! Que viene el fuego ¡Ay, no! No viene el fuego ¡Coño! ¡Sí! ¡Ay! Hijo de puta Dame cosas Cabrón Que si me gusta despacito No, me gusta rápido Quiero comer más sardinas Pero no puedo Yo no recuerdo ya como descubrí estropas Bokeh como a todo el mundo Eso lo enseño a otra persona Pero fue estropa en gran medida El que me llevó al rock Eso es un golpe crítico Le ha petado la cabeza directamente Voy a dejar que se acerque Quiero el botín ¡Oh! No ha sido buena idea No ha sido buena idea ¡Fuck! No le he hecho daño Ahora sí A ver que me estabilice primero O no Empecé en el metal con Slipknot Y el rock con Nightmare Yo empecé realmente con el metal Seca es ridículo Pero bueno Con Dragonforce En Guitar Hero Es decir, ya estaba Ya llevaba una temporada Escuchando Mago de Oz Saratoga Y grupos así Pero realmente Me metí en el metal Gracias a Guitar Hero Y Throw the fire Throw the fire on flames Y ya el resto fue viniendo ¡Ay! Espera, que es que sigue Sigue en llamas El hijo de puta, ¿sabes? ¡Joder! ¡Te mueras, coño! ¡Ah! Mierda de fuego En el último momento ¡Ay, cabrón! ¡No te agaches! Ahora sí que salen los críticos Estoy así de gusto Últimamente estoy escuchando Muchos Slipknot La verdad Así diría que demasiado Pero también he descubierto Un grupo que me encanta Lo descubrí hace Un mes o así Y me encanta Se llama Veld V-E-L-D Es increíble Si os gusta el death metal Poneros Veld Es de verdad Espectacular De lo mejor Que he escuchado En mucho tiempo Que ponga mi voz De metalero Tú lo que quieres Es que me joda más La garganta Y no me quiero joder Más la garganta Ten compasión Por favor Ah, están llamas M-E-G-D Por detrás ¡No! Me estaba curando No jodas Voy a aprovechar Para comer un poquito más Putada ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Iba a comer Antes de que se me quede frío El salmón O sea, el salmón Ojalá Las sardinas Un buen trozo Me voy a llevar a la boca ¡Mum, yum, yum! Qué rico Nunca he sido muy dado A escuchar Yas No me desagrada Pero no es lo mío Yo empecé como progresando Porque un amigo me metí en el rock Luego de ahí fue escuchando cosas más dudas Luego yo ya crean Y el mítico Bri De Luke Griffin Me decía la brutal deathcore Sí, ahora no escucho tanto brutal deathcore y tal Pero sí que me molan también grupos Como Heavens Alborn Y... ¿Cómo se llama este? Que me encanta además Coño, no me sale el nombre The Artists Marders Son impresionantes Esos también entran dentro de lo mejorcito que he escuchado en los últimos tiempos Son espectaculares ¡Ay! Hijo de puta ¡Ay! Pero se ha muerto después de romperle el brazo Quería que iba a aguantar el golpe Qué lástima El grupo que digo se llama Veld V-E-L-D Y la portada del álbum que más me gusta es roja Se llama De Antol... Es un nombre complicadísimo De Antolonia no sé qué pollas Es muy complicado Pero... V-E-L-D O sea, una cosa inteligente que es curarme Queda otro Ahí viene Ya queda poco Creo que la china va a morir ahora También os lo digo Voy a quitarle toda la munición que le queda ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Eh! ¿Por dónde ha ido? ¡Cuidado! ¡Ah! Que sigue vivo Mierda Y baloteario ya Con toda la felicidad del mundo ¿Sabes? ¡Joder! Me falta media cabeza Y sigue vivo el cabrón Pues me quedan pocos botiquines ¿Eh? ¡Ay! ¡Que sigue vivo! Vale Ya va a morir Yo también habría mucho de calor aquí dentro Y media vuelta a la sardina ¡Adiós rioca! ¡Ah no! ¡Me dejas de fondo! ¡Qué cojones! ¡Jejeje! Podríamos haber corrido desde el principio ¿No? ¡Almosto ahí! ¡Alfaita! Pobre China Era simpática Pero tenía que morir Es decir, yo no veo al final Sebastián saliendo de la mano con todos los personajes Como mucho Saldrá, ya lo dije en su día, con Mira Con Con esta mujer, ¿cómo se llama, coño? Con la otra cabrona ¿Cómo se llama? La de los ojos violetas, Copón No sale el nombre Kidman Y con Lily Y nadie más Me preguntan una cosa por privado, por Whatsapp ¿Qué me dirán? ¿Pizza o hamburguesa? Uf, es complicada Es que depende de la hamburguesa y depende de la pizza Si me das una pizza Como a mí me gusta, que es la de jamón llor y queso Me quedo con la pizza Pero es que me das una hamburguesa Como las que me sirven en el garito de debajo de mi casa Uf Y son espectaculares, macho Incluso tienen una salsa secreta Que está buenísima Pero si tengo que elegir solo una Me quedo con la pizza Ya respondo rápido a esto Darme dos minutos Oye вот Ah No 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 Era una duda de clase y tenía que responderla Esta 2007 fue muy buena Con vida de Robert Miles No sé de qué estáis hablando Supongo que de Terence o algo así En fin, vamos a seguir, por Dios Pobre China Se ha quedado sin vida ¿Esto qué es? ¿Una botella? Todo útil ¡Ay! Me sigue preguntando Pero no puedo decirle simplemente deja de molestarme Estoy en directo A ver... Creo que el fondo será transparente. En estos momentos es cuando digo, joder, estaría bien que mis queridos compañeros de clase fueran también seguidores del canal para que supieran cuando estoy en directo y cuando no. No lo sé, lo acabaré... No sé, cuando me apetece, cuando me acabe las sardinas. En algún momento. ¿Cómo se llama ese garito? ¿Qué garito? Ah, dices el de debajo de mi casa. No te lo voy a decir porque entonces te estaría diciendo dónde vivo. Pícaro. ¿Qué pícaro? ¿Qué secuela? No, a ver, me gustaría decírtelo pero no puedo porque no debo. Que luego si en el futuro vienen los problemas. Si quieres algún día te lo digo por privado. Este lugar, Union, tiene un potencial increíble y Moebius lo desperdicia. No consiguen comprender la magnitud de lo que han creado. Imagina todo un mundo de conversos con sus recuerdos sobrescritos y reprogramados. Todos conectados a una mente central, el núcleo. Mis órdenes viajan a la velocidad del pensamiento y son aceptadas sin rechistar. Podría construir mi propia utopía espiritual en cuestión de días en lugar de décadas. 93 puntos, qué triste. Ya sabes, una partidica rápida. Yo luego jugaría Overwatch pero luego me toca hacer el trabajo este que os he comentado con mis compañeros. Revisar por lo menos lo que estaban haciendo. Y tengo además que editar un vídeo para el lunes también, otra entrega. ¡Qué pereza! No tengo puestas canciones todavía, Nahuel, ya lo siento. Quizás en el futuro lo ponga, pero por ahora no. No sé por dónde ir. Aquí hay cositas, eso mola. ¡Oh, zombies! Tengo un hacha, qué lástima. ¿Se va a levantar? Está muerto, menos mal. Hola, de nuevo, Hastar. Adiós, Camel. ¡Disfruta! Mira el espejito. Balitas, perfecto. Pólvora. Bolsa mejorada. Joder, las tres mejoras del fósil de asalto, qué rápido que han caído. Vale, vamos a guardar. No voy a poner por ahora lo de... Lo del Song Request. Es una cosa interesante, pero el problema es que como yo luego quiero subir estos vídeos a YouTube... Me pueden caer unos strikes como campanas de grandes, ¿sabes? Así que no puedo hacerlo. En el futuro, quizás. Si algún día puedo vivir solo de Twitch, que no va a suceder, a lo mejor lo hago. Por cierto, capítulo 13. No, capítulo 14. Tiene pinta de que Theodore es el jefe final. Igual debería seguir el directo hasta que acabe con él. Eso, dejarlo aquí. Poca broma, ¿eh? Mientras tanto voy a comer sardina. Hay una cosa que estoy haciendo y que no me gusta. Y es que no me estoy lavando las manos después de comer. Y estoy ayudándome con los dedos. Porque no me he traído cuchillo. Me estoy limpiando con papel cada vez que voy a coger el mando. Pero no creo que sea 100% eficaz. Que qué pierdo. Contenido para el siguiente directo, que no sé de qué será. Se acabó el juego ahí. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Pocas piezas de armas. Bastantes mocos. Pero las cuestiones suficientes. Tu vídeo es MR. Cuando tenga 100.000 suscriptores te hago uno. Que juega Destiny 2. Si me lo compras tú, lo juego. No, el negro todavía está ahí fuera. Y te ha prometido una copa. No, mentira. El informático, el friki, no murió honorablemente. Murió intentando matarnos. ¿Cuántas llaves me he debido de dejar, colega? Porque no está escrito, ¿eh? Te lo digo ya. Porque tengo poquísimas abiertas. Vale, mejoritas. Yo creo que me irán bien las de atletismo. Pero salud... Puede ser interesante. Y esta también. Adiós, Dark Shadow. Vamos a fabricar munición también, ya que estamos. Además, tengo bastante pólvora. El fusil de asalto me parece súper poco práctico. O sea... Aunque lo intenten, es carísimo. Igual que el lanzallamas. Que tampoco lo he estrenado todavía, por cierto. Típica historia de supervivencia. Te quedan un par de horitas. Depende de lo que mueras, ¿eh? Vale. Eso es importante. Si me quedan por lo menos... ¿Cuántas horas diría? Bueno, chiqui, dime... Si me dices cuántos capítulos quedan, yo creo que puedo calcularme lo que me puede costar. Es que es importante para saber cuánto tiempo estar. Porque no me gustaría tampoco dejarme solo una hora para el siguiente streaming de este juego. Y tener que dedicar luego una hora a pensar que voy a jugar. Y que a lo mejor no pueda porque me lo tengo que configurar. Mientras tanto voy a comer. No, a ver. Que a mí me gustaría seguir. Pero es que tengo cosas que hacer. Ya os he dicho que tengo dos entregas para el lunes. Una de ellas, trabajo en equipo. Te tengo que supervisar a mis compañeros. Pero es que en teoría están haciendo cosas. Realmente no las tengo todas conmigo. Quiero pensar que sí. Pero tengo que supervisarlos porque es una entrega de programación mayormente. 16 capítulos, vale. Estamos por el... Por el 14 recién empezado. Sí, tengo el comodín de Hearthstone y tal. Eso es cierto. Pero... Yo creo que es buena idea dejarlo aquí, ¿eh? Y dejarme dos capítulos para el próximo directo. Que también os digo que no será tan tarde, ¿eh? Esta semana he hecho pocos directos porque he estado mayormente malo. Pero en principio ya estoy bastante bien. De hecho, al principio de este directo he tenido la voz bastante ronca. Pero voy bastante mejor ahora. Así que yo creo que este martes... Si no se me tuerce nada... Y no me queda ninguna entrega pendiente... Que no creo. Creo que no tengo más que dos entregas para esta semana. En un principio podremos tener otro directito el martes. Aunque tenga esos comodines, prefiero no gastarlos, la verdad. Los directos de Hearthstone y de... Y de Overwatch no suelen gustaros tanto. Además, esta sardina está de puta coña, tío. Es muy difícil dejar de comer. Qué buena que está. Está medio fría ya, pero está buena. ¿Vas a jugar a K Origins? Supongo que estás escribiendo desde el móvil. Has puesto a C. Y eso te lo ha corregido a K. No planeo jugar a Assassin's Creed Origins. Aunque confieso que me he planteado seriamente la posibilidad de descargarmelo, pirata. Pero no se lo digáis a nadie. No sé. El nuevo Assassin's Creed no me llama especialmente. Es decir, sí, tiene pinta de que debe de estar guay. Y tiene que ser divertido. Pero yo hace mucho que abandoné la saga. Hollow Knight. No sé. Tengo muchas pendientes. De todos modos, también te digo. Antes de jugar a Hollow Knight, jugaría a Sovel Knight, Kairam. Yo lo tengo todavía pendientes. Desde hace muchísimo tiempo. Me lo compré. Y todavía no lo he jugado. Ya he jugado al primero. Así que ese no lo contaría. Además, Silent Hill no es un juego muy rejugable. Una vez que te has spoileado ya todo. Sí que es cierto que tiene varios finales y tal. Pero aparte de eso, no tiene tanto. Pero el 2 y el 3, sí que me gustaría jugarlos. El 4 no tanto. Había 4, ¿no? Hollow Knight es 47 veces mejor que Sovel Knight. Me lo creo. Pero como todavía no lo he jugado y Sovel Knight sí que lo tengo comprado. Creo que conviene que primero juegue Sovel Knight. Llámame lo que si quieres. Es que tengo demasiados juegos pendientes. Y me duele. Me gusta tener juegos pendientes. Y tengo el puto Steam petado de juegos pendientes. También os digo, ¿estáis votando? Yo no me he ni acabado este juego. Intentamos jugar Sticks la primera vez. El primer... Directo. Y fue un fracaso. Porque no me puedo concentrar. Así que los juegos de 6Kilo en general están muy descartados. O sea, fue horrible. Porque claro, intento mirar el chat a la par que miro el juego. No me di cuenta de dónde están los enemigos. Y es un fracaso. Con Devil Within no pasa tanto porque está mucho más enfocado al combate. Pero Sticks no. Sticks es un juego que está muy enfocado al sigilo. Si quiero hacer más directos, Cronos. De el mismo modo que quiero ir más al gimnasio. El lunes pasado fui al gimnasio. Y todo de putísima madre. Porque además hice un RM de fuerza. Para ver cuánta fuerza había perdido y tal y cual. Y el martes caí malo. Y ya llevo una semana sin ir al gimnasio. Porque hasta hoy prácticamente me está ahogando. A ver si mañana... Perdón, mañana no. A ver si el domingo ya puedo ir al gimnasio. El martes hacer un directo y hacer vida normal. Porque macho, es que es espectacular. Cuando me pongo a hacer las cosas enseguida caigo malo. Es una cosa, macho... Espectacular. Si puedo, en principio el martes habrá directo. Si no lo hay será seguramente porque esté malo. O porque tengo una entrega imprevista. Que tengo que terminar. Pero en principio... El martes nos volveremos a ver. Ya, eso sería lo suyo, Devil Driver. Pero si hago eso... En la mayoría de ocasiones no voy a jugar juegos modernos. Como este de Evil Within. Bueno, agua, tomo. De hecho tengo aquí mi botellica de litro y medio. A la que le voy a echar un trago ahora. En fin. Pues lo vamos a dejar aquí, como bien os he dicho. Como siempre espero que os hayáis divertido. Y sin más nos vemos. Paz y mucho vicio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.